Bienvenidos a Banda al Radio Hola, muy buenas, capítulo número 12, esto es Banda al Radio Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido, bienvenida Tenemos ganas de decirte muchas cosas a lo largo de las próximas semanas Y si quieres, si tienes tiempo y paciencia, tienes un montón de programas detrás Donde te vamos a explicar qué está saliendo estas navidades, qué juegos hay que tener en cuenta Aparte de lo que hay en la página web, en mandal.net, que ya sabéis que toda la información está ahí Jorge Cano, muy buenas Hola, buenas Últimamente tengo la costumbre de empezar contigo, no lo sé, es que he leído The Games Awards Y he dicho, voy a hablar con Jorge Oye, esta semana ha sido movidita en cuanto a noticias Primero por las nominaciones de estos premios que estaban siendo esperados Por lo que hay dentro, cuáles son los nominados Y por lo de Star Wars Battlefront 2 y los micropagos Sí, especialmente por toda la que se ha liado con Star Wars Battlefront 2 y los micropagos Que, madre mía, hay mucho que contar y que debatir Porque yo no recuerdo en mucho tiempo una fricción como la que hay ahora mismo Entre la cierta comunidad de jugadores y las compañías de videojuegos Ahora mismo prácticamente a punto de estallar una Civil War Que yo no recuerdo una situación tan tensa como la que se está viviendo en los últimos días En eso, en el tema de que ahora todos los juegos tienen que tener microtransacciones y cajas de luz Y la gente ya está en absoluta rebeldía Como diciendo, hasta aquí hemos llegado Y bueno, va a dar bastante calor el tema Bienvenido, Jorge Sara, esto no sé si es una guerra civil Pero parece que se ha abierto la caja de Pandora Pues la verdad es que el fin de año está siendo bastante intensito Sobre todo en las discusiones de Twitter, ¿eh? ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien? ¿La semana bien? Sí, bueno, con todo el jaleo que hay en esta época del año Pero bueno, yo la verdad es que me he mantenido un poco al margen de toda esta polémica de los micropagos Pero bueno, ya hablaremos más adelante Sí, en unos minutos, dentro de la sección de noticias Eventos de momento que tengas que cubrir Así no se me ocurre ninguno de aquí a final de año Digo presencialmente, ¿cierto? Pues hombre, yo mañana voy a probar un juego Y la semana que viene sé que se presenta un festival que hay en diciembre Un festival de videojuegos Una feria, no sé yo Ah, bueno, pues igual tenemos alguna sorpresa Vale, no he dicho nada Bienvenida Sara Tenemos también a Enrique García, hola ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, equipo? Que bien se te escucha Es que Enrique ha topeteado algo en el PC Y se escucha mejor que nunca ¿Cómo estás? Muy bien, aquí jugando a Skyrim Que ya sabes que la semana pasada dije que lo esperaba Y por fin lo tengo Y yo ya tengo un comehoras hasta final de año Oye, y cuando arrancas el título La música Ya dices, lo dejo entero aquí Que se consuma la batería de la Switch Pero lo voy a escuchar entero ¿El tema de los cofres y los amiibos ¿Ya lo tienes controlado o sigues ahí? Sí, está controladísimo El problema es que no puedo Lo he visto en el directo de ayer Que cuando fui a probar los amiibos No podía ponerlos Porque te limita a 24 horas Solo un uso por amiibo Y el día anterior Digamos que en un ataque de locura Puse todos los amiibos que tengo Que no son pocos Y pues me he quedado sin amiibos ¿Qué significa que te has quedado sin amiibos? ¿Ya no puedes utilizarlos más? Que no podía utilizarlos hasta mañana Ah, bueno, hasta mañana Bueno, bienvenido Enrique Vamos con Alfonso Arribas Hola, compañero Muy buenas Tú también has visto que la polémica esta semana Ha sido telita, ¿eh? Con los micropagos Ya ha reventado esto por algún lado Sí, digamos que ha reventado Y me ha salpicado en la cara toda la sangre Porque fui el responsable de la review Y bueno, digamos que no ha sido mi mejor semana En cuanto a eso Pero bueno, la verdad es que siempre es interesante Que se hablan este tipo de debates Y ver un poco lo que opina la gente Respecto a lo que está pasando Te diría aquello de que esto va con el puesto Que hay que estar a las duras y a las maduras Etcétera Pero, oye Como luego vas a tener oportunidad de hablar de ello Del análisis de Star Wars Battlefront 2 Y también vas a opinar sobre los micropagos Y la polémica que ha habido Pues tendrás la oportunidad también de decir la tuya Así que bienvenido Alfonso Y me queda, si no me equivoco Alberto González Que ya me acuerdo de ti casi cada día Eso es malo Porque no es que me acuerde con pensamientos positivos Que estaría bien En cualquier época del año es así Ay, mira Alberto Mira qué fricada Qué foto de pequeño ha puesto aquí en Instagram Pero es que últimamente estoy un poco ya saturado de Star Wars De los anuncios De todo lo que está saliendo Muy buenas, José Qué recibimiento, ¿no? ¿Has visto? Te tengo ya harto Veo algo de Star Wars Y es que pienso en ti No sé qué Parece esto como un mal amor Como un desamor Cuando vas a cualquier sitio Y te acuerdas de... Amores reñidos Exactamente Exactamente Pues sí, la verdad es que te entiendo Porque es verdad que vas a cualquier tienda O a comprar un brick de leche O cualquier cosa al supermercado Y tienes paquetes de patatas De galletas De chupa-chups Revistas Así que la maquinaria Para los últimos Jedi Ya ha comenzado Así que vete preparando, José Que acaba de empezar En fin Ya iremos hablando Bienvenido Juan Rubio En algún momento puede que aparezca Por el programa Y al que sí que esperamos Que no tenemos ninguna noticia De lo contrario Es a Rubén Mercado Esperemos que hoy esté ahí Y nos cuente por fin Los finalistas Y además tenemos alguna pregunta A ver si todo esto Lo podemos hacer en un programa Que se presenta intenso Y que es uno de esos días En los que apetece hacer radio Hacer un programa así Porque hay tanta cosa que contar Y analizar Y desmigar Vamos a empezar por una Que nos ha gustado mucho Lo estábamos esperando Y así iniciamos este bloque De noticias Los Game Awards Es un evento Que tiene lugar a final de año Este 7 de diciembre Será cuando se retransmita A través de distintos vías Twitter, Facebook, Twitch Xbox Live PlayStation Network YouTube Por supuesto Vandal.net hará una cobertura De estos importantes Y reconocidos premios Pero claro El Borbo ha estado en las nominaciones Porque hemos asistido Al lanzamiento de pedazo juegos Y no podemos decir así Pedazo juegos Ni cotis ni nada Pedazo juegos Tendría que haber una etiqueta Solo con esto Tenemos al The Legend of Zelda El Super Mario Odyssey El Puff El Persona 5 El Horizon Como los mejores Los nominados Al mejor juego del año Pero claro Son un montón de categorías Y me gustaría saber Por parte de la relación de Vandal Empezando por Jorge mismo Que te han parecido Las nominaciones Si son justas Si las esperabas Si echas de menos algo Este tipo de cosas Que se comentan Cuando salen Unas nominaciones así Bueno Los juegos del año Más o menos lo esperado Que esté Super Mario Odyssey Y de Zelda Breath of the Wild Que básicamente Todo el mundo dice Que va a estar entre esos dos Y yo ya Tengo casi claro Que cuál va a ser De esos dos Y luego Horizon Zero Dawn Que evidentemente También es uno de esos juegos Que ha puesto de acuerdo A todo el mundo Que es uno de los mejores del año Y ha gustado muchísimo Persona 5 Si que ha sorprendido Porque no se solía ver Aquí en esta categoría De mejor juego del año Un JRPG Y me gusta muchísimo Que se haya reconocido Se nota que Estos premios Durante ya los últimos Dos o tres años Sobre todo creo que De dos años a esta parte Los vota la prensa Pero la prensa Ya de todo el mundo No es tanto Antes era un poco Una cosa más cerrada De Estados Unidos Y ahora incluso Votan medios europeos Y tal Y bueno Pues mira Ahí está Persona 5 JRPG Me alegro mucho Y luego El juego más polémico Como nominaba Mejor juego del año Que es PlayerUnknown's Battleground Que ha generado Mucha polémica Porque es un juego Que no está terminado En estos momentos Y claro Están accesos anticipados Se supone que la versión final Sale a mediados de diciembre O sea La versión final De salir Va a salir después De estos premios Entonces claro Dicen que no es justo Que un juego Que no está terminado Que está en acceso anticipado Pues esté nominado Mejor juego del año Es una polémica Interesante En cualquier caso No sé que opinaréis Vosotros Yo creo que evidentemente Es uno de los juegos del año Por todo el ruido Que ha causado Por la cantidad de gente De millones de personas Jugando Por la relevancia Ya hemos hablado aquí Mucho en el programa Pero sí que bueno Ese debate De si un juego Que no está terminado Merece estar Como juego del año No sé A mí me parece Un debate Un poco No me interesa Demasiado Sinceramente Es que estos premios En general Creo que No hay que tomárselos Demasiado en serio Vale Son los Oscars De los videojuegos Pues vale Pero es que tampoco Los Oscars Hay que tomárselos Demasiado en serio Dejan de ser unos premios Para reconocer ciertos juegos Para que la gente Descubra títulos Que a lo mejor Ha dejado pasar A lo largo del año Pero tampoco creo Que habría que tomárselos Tan en serio Y bueno Pues el debate este De si debería estar PlayerUnknown O no Pues a mí la verdad Me da un poco igual Pero sin duda Que ha sido uno De los juegos del año Ahora vamos a Que conteste el resto del equipo ¿Hechas en falta alguno Dentro de esa categoría De mejor juego del año? ¿Habrías puesto alguno? No La verdad Es que me parece bien Yo que sé Tampoco he hecho en falta Por ejemplo Algujo que podría haber metido Como juego del año Pues bueno Me lo encuentro Que está entre los mejores indies Y yo que sé Pues me vale Como el Eddie Finch Que a mí me encantó Pero bueno Como está nominado A mejor indie Pues lo doy por bueno Así que no sé No he hecho en falta Nada así que diga O que injusticia Que no se hayan acordado De este juego Por ejemplo Assassin's Creed Origins Que me está gustando muchísimo Pues está nominado A mejor aventura De acción Pues también me parece bien Que esté ahí O sea no sé Creo que Que está bastante bien No hay así No he hecho en falta Ninguna cosa importante Sara Pues yo hombre Lo que dice Jorge Si estos Te los quieres tomar En serio estos premios Pues bien Si no pues nada Pero yo si soy de las que pienso Que Playground o Battlegrounds No debería estar ¿Por qué? Pues precisamente Porque no está terminado Entonces yo no sé Si os acordáis Aquella conferencia Que dio Devolver Digital en L3 Que decía Pienso en un juego Ya lo tienes Preorder Pues nos reímos mucho Con aquello Nos pareció Que era una locura Pues es que a lo mejor No es tan locura Porque si ya vamos a votar Mejor juego del año A un juego Que no ha salido Cuando se hacen los premios Pues ya Va a ser Piensa en un premio Nominado Ganador Mejor juego del año Dentro de dos años Vamos a poder A poder llegar Hasta esos extremos Es decir Quizá El problema sea Que sale a final de año Y que no Claro No quieren que se quede Para el año que viene Porque ya no sería El mejor juego Pues yo que sé Pero en todo caso En vez de mejor juego del año En caso de que se aceptara Vamos De Ya está aceptado ¿No? Pero Denominar en algún sitio El PlayerUnknown Quizá serían Juegos por el impacto Porque lo que destaca No es la calidad del juego Sino el impacto Que ha tenido la comunidad De jugadores En el mundo del videojuego ¿No? Porque Nadie dice Es un juego espectacular Maravilloso No, todo el mundo dice Pues como decía Enrique La semana pasada Que si por las risas Que si lo pasas muy bien Con los amigos Pero eso es que causa un impacto Es un juegazo Sara Es un juegazo O sea, no es solo el impacto O sea, eso causa un impacto Porque viene de algún sitio O sea Yo hago mañana un juego De chapas Y no lo va a petar Eso lo peta Porque es una maravilla A nivel jugable O sea, no es solo Entiendo por dónde vas En el tema del fenómeno Que ha sido más un fenómeno Que un juego como tal Para estar en una categoría A lo mejor con el resto Pero no No menosprecia la calidad Del título Porque es muy muy alta Un par de detalles Solo A ver El juego no O sea Estos premios Se realizan en la gala El 7 de diciembre Y el juego final Sale el 12 de diciembre O sea, no ha entrado Por 5 días Por así decirlo No entre comillas O sea, que bueno Eso es un poco Y lo que ha dicho Sara Que a lo mejor dicen Claro, es que si Si sale el día 12 Hasta los premios del año que viene No puede estar nominado Mejor juego del año No sé, a mí me parece Una discusión un poco Ya te digo Que no me parece importante Y sobre lo de juegos Por el impacto Esa categoría No se refiere al impacto De los juegos Se refiere a juegos Que han tocado temas Sensibles o sociales Que se salen de la norma ¿En serio? ¿Han hecho una categoría De eso? Sí, es genial además Porque se va haciendo Muchos años Por ejemplo Night in the Woods Que es un juego Que toca temas Interesantísimos Como el acoso escolar El paro O sea, es genial Hellblade Que toca las enfermedades mentales O sea, me parece genial Que hay una categoría Que reconozca los juegos Que tocan temas Que se salen de la norma Y temas Pues eso Importantes O sea, que es algo Que se viene reconociendo Desde hace varios años Al contrario, Jorge A mí me parece que eso indica Precisamente la falta de madurez Del sector del videojuego Todavía Tú imagínate que en Hollywood En los Oscars Ya que siempre lo comparamos Con los Oscars Se hiciera una categoría De las películas Con una especial sensibilidad social Claro, pero como los videojuegos Es absurdo Claro, pero como los videojuegos No están ahí No tienen ciento y pico años Como el cine Ya, pero ni lo vamos a conseguir Nunca con medidas de este estilo Es decir O integramos todo o no Visibilizando este tipo de juegos Y que cada vez haya más Yo creo que cada vez hay más ¿No? Poquito a poco Así que bueno Llegará un momento Que no haga falta esta categoría Pero ahora mismo Pues no está mal Que se reconozca este tipo de juegos Y que se le dé visibilidad Porque de hecho aquí Hay varios juegos Que estoy seguro Que muchos no conocen Sí que hay títulos conocidos Como Hellblade The World Remains of Eddie Finch Night in the Woods Y Life is Strange Pero por ejemplo Hay aquí un Please Knock on My Door Que seguramente no conoce casi nadie O un Bury Me My Love Que tampoco conoce casi nadie Pues mira A lo mejor sirve Para que nos interesemos Oye, estos dos juegos ¿De qué van? Voy a ver Y a lo mejor Pues eso Se les descubre a alguien Que es para lo que sirven los premios Para descubrir juegos Que quizás hayan pasado desapercibidos No, Jorge Porque si no No estarían todos esos juegos Tan importantes Entre los principales Esto Sí, pero las categorías Lo que haces Haciendo muchas categorías Es que haya Pueden entrar más tipos de juegos No sé cuántos juegos hay en total Contando todos los de las categorías O sea Pero es que entonces Es como si pones Juegos que a lo mejor utilizan El color azul ¿Sabes? Sí, claro Pues y hay categorías así Muy chorras Pero bueno Para eso Para mencionar la mayor cantidad De juegos posible Por ejemplo Este año han diferenciado Que lo hablaba con Alberto Que nos gustó el detalle Han diferenciado Mejor música Mejor banda sonora Y mejor diseño de sonido Que es algo que se hace En el mundo del cine Pues puede parecer una chorrada Pero bueno Sirve para dar más premios Y para que No es que son dos cosas Son dos cosas diferentes Y se reconozcan apartados De ciertos juegos Que no se reconocen De otra manera Es reconocer un poco también En el desarrollo de un videojuego Todas las partes Que están ahí Que están metidas Y implicadas Hay que tener en cuenta Lo que decía antes Hay una categoría De mejor juego Chino Creo que directamente O sea que Bueno esa es patrocinada Es una categoría patrocinada Llega un patrocinador Ha puesto su dinero Y han creado esa categoría Hay mejor juego Desarrollado por estudiantes Jugador más influyente Mejor juego Por eso que al final Si es que hay de todo Claro La clave es lo que decía Jorge O sea esto no son los Oscar Olvidaros Es que no tenéis que pensar Como ellos Porque ni los entrega Una academia Que no existe Ni hay una votación Entre los mejores técnicos De sonido Para votar los mejores sonidos No Esto nace De otra manera O sea no nos flipemos Y no pensemos Que ya tenemos aquí La madurez Como para tener Nuestros propios Oscar Y tal Porque el cine Tardó sus décadas En formarlo Y a lo mejor Nosotros como medio Diferente No llegamos nunca a hacerlo Tampoco hay Un Oscar como tal A la literatura Hay un montón de premios Pero no son ninguno Tan importantes Entonces bueno Pues simplemente Podría pasar como la música Los Grammy Que hay 800 premios Y te vas a tu casa Con 20 Grammys Por la mejor canción latina Mejor canción latina De dúo Yo que sé Es así Y De hecho de menos Mejores micropagos Este año Una categoría Mejores micropagos Y mejores cajas de loot Me targuía su Wi-Fi Diciendo Mira Apostamos por el pase de temporada Luego nos arriesgamos También con los micropagos Ahora Mejor DLC Se echa en falta Con la categoría Bueno Ganó Mejor O sea The Witcher 3 Blood and Wine Ganó a mejor juego del año Y era una expansión O sea que Mejor RPG Ganó el primer mejor RPG del año Sí fue curioso Por eso que bueno Que yo creo que no hay que tomarse tampoco muy en serio las categorías Y yo estoy con Jorge Yo creo que al final Lo importante es que se visibilice Sería una pena que se perdiese Eddie Finch por ahí Y bueno Si tienes una categoría Que de repente Trate sobre eso Algo de impacto O yo que sé Incluso temas de igualdad De género O cosas así Pues podría estar bien O sea Creo que Que no No nos tenemos que tomar tampoco muy en serio A nosotros mismos todavía como medio Y tampoco dejar que una empresa Que insisto No es una academia Ni Ni está repleto de especialistas Sean los que tengan que Marcar aquí las pautas Cuando llegue ese momento Pues se tomarán más en serio Pero por ahora Sigue un poco para Bueno Para estar ahí Y crear un poco de movimiento En las redes Yo Si me tuviera que quedar con uno Me quedaría con Horizon Zero Dawn Pero Pero bueno Supongo que no Que lo ganará El que lo tiene que ganar Que será Zelda Pero está bien Yo creo que los nominados bien Y respecto al tema de PlayerUnknown's Acepto Pulpo como animal de compañía O sea Yo creo que Que por esos cinco días No vas a dejar un juego como este fuera No lo va a ganar seguramente Pero Pero aún así Me parece bien O sea No hay que desprestigiar para nada Lo que supone PlayerUnknown's No es un mal juego No es un juego Que simplemente Se haya vuelto viral Como el de los penes estos O 10.000 juegos estos Que tenemos ahí en Steam Sino que es un juego serio Un juego que funciona muy bien Un multijugador bien montado Y Que es una maravilla Entonces Hay que Hay que respetarlo como tal No es un fenómeno Simplemente Que haya surgido de la nada O sea Hay un talento ahí creativo Así que Nada Yo me quedaría con Con ese Con Horizon seguramente Enrique Pues a ver Lo ha dicho Lo ha dicho Sara antes Es que No El pub No es que esté ahí Por Por que sea divertido O porque Mole jugar con los colegas O porque te eches una risa Está ahí porque Realmente ha sido un fenómeno Y Y ha vendido 20 millones de unidades Y subiendo Y eso pues Hasta donde sea No lo ha conseguido Zelda No lo ha conseguido Horizon Entonces Quieras que no Ha tenido impacto Evidentemente Como ha comentado Jorge No encaja en esa categoría De juegos por el cambio Porque no Hasta donde sea La vida de nadie Ha cambiado Gracias a Echarse partidas en el pub Lo máximo que hemos podido perder Así algo de pelo Por las frustraciones Bueno No descartes Enrique Que se hayan conocido Por alguna pareja o algo Que esto siempre ocurre En los juegos Pero yo Yo sí que soy partidario De que esté ahí Entre esos cinco juegos Para juegos del año Para GOTY Otra cosa es que Podamos debatir Mira si ha puesto un juego No acabado En esa lista Que precedente Termina de sentar esto Si es bueno Es positivo Es negativo Para la industria Pero yo creo que sí Que se ha ganado A pulso Esta posición Que demuestra Que hoy día Hacer videojuegos No solo requiere Encontrar un inversor Gigantesco Y potenciar Un desarrollo tradicional Sino que se pueden hacer De muchas formas E incluso destacar Siguiendo patrones Nada tradicionales Y poco más Otra cosa es que Se lo lleve o no se lo lleve Que yo Me gusta mucho el pub Pero yo creo que Zelda es el que se lo tiene que llevar No sé cómo lo veréis vosotros Es que esto Ahora Alberto Que lo explique Si quieres mejor Lo que decía Alfonso Si esto lo organizan En una academia Del cine Como pasa con los Oscars Hay unas reglas Establecidas Y muy claras Las categorías Muy definidas Están muy definidas Hay unas reglas En plan La película se tiene que haber estrenado Antes de tal fecha Y tiene que haberse estrenado En cines Y sabes Está todo predefinido Pero estos premios Pues son una chanza Son unas empresas privadas Que se han reunido Se han juntado Para intentar un poco de vidilla Y se ponen en trales Se hacen anuncios Se anuncian doritos Gillette O sea es un cachondeo Entonces por eso No se puede No hay que indignarse Como Ah han metido este juego Que no está acabado Pero si es que ¿Qué más da? Si es que estos premios No tienen ningún tipo de eso De una academia detrás Que con unas reglas claras Que planteen lo que se puede O que no se puede hacer Así que por eso digo Que no No deberíamos tomárnoslos Tan en serio Tampoco Tampoco evidentemente Los Oscars Hay que tomárselos demasiado en serio Pero al menos Si que hay como unas reglas Y un No sé Como que tienen más Más seriedad Todo La organización Aunque bueno Se pueden equivocar de sobre En el premio al final Pero bueno eso Básicamente que hay una academia Y unas reglas Y esto no Estas son unas empresas privadas Que se han juntado Para hacer esto Que bueno Es un sarao Una fiesta A final de año Que está entretenida Y nos da para hablar Y de hecho Jorge También tenemos que tener en cuenta Que la industria del videojuego Es algo mutante Que va cambiando Y la industria del cine Pues dentro de lo que cada vez Es bastante acomodaticia En cuanto a Formatos Y a Y a distribución A desarrollo O filmación de películas Entonces también Tengo que tener muy en cuenta Que como has comentado antes Que este tipo de premios Pues pueden ayudar A abrir un montón de puertas Y incluso para que Muchos usuarios se interesen Por juegos Que de otra manera Pues a lo mejor No tendrían demasiado bombo Una de las categorías Que me han gustado mucho este año Que creo que no estaba El año pasado Era el premio Al mejor desarrollo Universitario O al mejor juego Universitario O al mejor juego Nobel En plan del primer juego Que desarrollas Pues mira Puede ser también Un trampolín Para nuevos estudios Nuevos desarrolladores O para que gente Se interese O inversores Se interesan En un título En concreto No sé Me parece bastante curioso De hecho es que Al hacer la noticia Comparaba categorías Con el año pasado Y algunas Como hemos comentado La de música Diseño de sonido Pues va por otros Ya va dividida Pero es que el año pasado Hubo muchísima polémica O el anterior Si no recuerdo mal Porque juegos portátiles Y smartphones Estaban en la misma categoría Y la gente decía Es que no puede ser Es que esto es Muy complicado Porque es que No es justo Para las portátiles Y al final Se ha acabado Pues dividiendo Que me parece lógico Teniendo en cuenta Que el mercado portátil Tiene una serie De tendencias y juegos Y el mercado de smartphones O de aplicaciones Otras Así que Como habéis comentado Me parece que es Como una pequeña guía Para que muchos jugadores Se interesen O sepan más o menos Los juegos más importantes O más interesantes De este año Y por otra parte Pues bueno Si tienen relevancia Pero no tenemos que olvidar Pues que básicamente Es esto Lo que has comentado Jorge Es decir Esto no es nada oficial Es un grupo de compañía Distribuidoras Editoras Y patrocinadoras Que se reúnen Pues para acelerar La industria del videojuego Pues que sí Que es cada vez más importante Pero que no tiene Ni la reglamentación Ni las directrices De la Academia del Cine O incluso del gremio De guionistas O de la presa extranjera En el caso De los globos de oro Así que Yo creo que Es un primer paso Que algún día Indudablemente Esta industria Pues tendrá unos premios Mucho más De institución O más solera O con mayor prestigio Porque yo creo que Al paso que va El diseño del videojuego Llegaremos a eso Pero que de momento Es lo que tenemos Que no está nada mal En comparación A lo que teníamos antes Y que poco a poco Paso a paso Pues gracias a todos Tan solo estamos En la primera noticia Estas nominaciones ¿Qué os parece a vosotros? ¿Cómo habéis visto Las nominaciones? ¿Habéis echado en falta Algún juego Dentro de alguna categoría? Esto lo podéis dejar bien En Vandal.net En el apartado radio O bien En iVox.com O en YouTube Dentro del canal De Vandal Vamos con otra noticia Antes de entrar En los micropagos De Star Wars Y es que ya lo Adelantaba El Wall Street Journal Que los creadores De los Minions Es decir La división De Universal Illumination Pues podría haber llegado A un acuerdo Con Nintendo Y podrían Llevar al cine A un Mario Que no sé Qué pensáis vosotros Pero dada la calidad De no sé De títulos como Gru Minions Etcétera Puede salir algo decente Pues hombre Yo estas cosas Las cojo un poco Con pinzas Porque si es cierto Que esta empresa Tiene Unas buenas películas A sus espaldas Pero yo creo Que el problema Está en el propio Mario Es decir Mario está bien Cuando Mario No habla mucho Porque Todos nos imaginamos Como es Pero luego A la hora de hablar Pues probablemente No es lo que nadie Quiere que sea Mario No sé si me estoy explicando bien Es decir Tenemos ese Mario Que es muy divertido Que salta Que es súper feliz Que no sé qué Pero luego Ahí A la hora de plasmarlo En una película Tiene que haber una personalidad Y yo creo que El mundo de Mario No se sostiene Para crear una personalidad Como personaje O algo Un poquito La redundancia Sí Yo te entiendo Sara Pero tú piensas Por ponerte un ejemplo En los primeros 40 minutos De Wally Es decir Una película En la que no hay diálogo alguno Y los dos personajes Básicamente Con ruidos Y sus expresiones físicas Y el escenario en sí Relata En una historia Y estamos hablando De que sí Que es verdad Que era un mundo atractivo Pero ahora piensa El mundo de Super Mario Que es colorido Está lleno de personajes De enemigos divertidos De situaciones Yo creo que Sin tener que decir Ni la sola palabra Este Mario Y yo creo que Eso es un reto Para cualquier Animador O director De cine de animación Yo creo que puede ser atractivo Fíjate lo que te digo Con lo que habla De los Minions Los Minions Tampoco son unos personajes Que se prodiguen mucho Y fíjate Si hace gracia a los Minions Exacto Pero son un apoyo A una historia Pero es que también Van solo los Minions Tienen su película La película es propia Aparte de que En grupos Obviamente Robaban la función Al personaje Cada vez que salían Pero De hecho Fíjate también Por ejemplo En Mascotas Que también juega mucho Con eso Con la dualidad De hablar y no hablar Es que yo creo que Nintendo No da un palo Un palo al aire Sin ningún motivo Y yo creo que Andaba con la peñata Correcta Porque Dreamworks Funcionaba muy bien Como estudio de animación Pixar también Lo hace perfecto No hay ninguna duda Pero Universal Lo está haciendo muy bien En los últimos años Y teniendo en cuenta Que tienen relaciones comerciales Entre ambos Que conocen muy bien Lo que están adaptando Porque no olvidemos Que Universal Se encarga también De llevar Los mundos de Nintendo Aparte de atracciones Y resorts Hay un estudio aquí Muy inteligente Por parte de Nintendo A la hora de acceder Los derechos Es que se acaba confirmando Y otro aspecto Que no hemos comentado Es que se habla De que el propio Shigeru Miyamoto Va a ser producto ejecutivo Con lo cual Hay una seguridad Que el personaje Se va a tratar bien Todo puede pasar Y al final Incluso que acabe Danny DeVito Doblando a Mario Pero Creo que puede funcionar De todas maneras Mario ya ha hablado De la serie Esta de animación De los 80 Que hemos visto todos Imagino Y si no la habéis visto Hasta hace poco Estaba en Netflix Porque me hizo gracia Un día Que pille a mi sobrino Viendo la serie Esta de Super Mario De los 80 Que joder Ha envejecido Claro El dibujo no es gran cosa Y tal Y es bastante extraña Cuanto menos O sea que tampoco Sería algo como Muy sorprendente De repente ver A Superman hablando Que ya suelta frases Dice cositas así sueltas Lo que pasa Que no tiene un discurso Coherente Y no sé En cualquier caso Bueno curiosidad La verdad es que Visualmente Si que no la imaginamos Todos evidentemente Si si visualmente si Porque claro Los propios juegos Y los artes Que distribuyen y tal Pues son Los típicos De una película De ordenador ahora mismo Así que Podría estar muy chula No sé A ver que Que se inventa Ya veremos Lo que Ocurre es que Para eso Cuando llegue Ya faltará Unos cuantos meses Meses Y meses Pero lo que Tenemos ahora Ya Precisamente incluso Desde el martes Es la polémica Con las microtransacciones De Star Wars Battlefront 2 Es decir No es que nazca La polémica ahora Sino que viene Ya hace tiempo Pero que parece Que ha explotado Como comentábamos Os voy a contar Rápidamente Casi en forma De titulares Lo que ha ocurrido Que está recogido En Vandal.net Porque si queréis Ahondar más en ello Queréis también Leer los comentarios De los lectores De Vandal.net Pues está todo ahí Pero todo Empieza Bueno todo empieza Iniciamos nuestro recorrido El martes Con el titular De que Battlefront 2 Reduce un 75% El precio De los héroes Tras las quejas Recibidas Así es que Tras ajustar El sistema De cajas De loot Después de Verse Y jugarse La beta Y debido a las Quejas de jugadores EA Recula Y reduce Un 75% El desbloqueo De los héroes Vale Después Otro titular Activar todo el contenido De Star Wars Battlefront 2 Son 4500 horas O 2100 euros Y es que un jugador Establece un cálculo De cuánto tiempo Tendríamos que invertir En el juego Para desbloquear Todo el contenido O por si el contrario Decidimos pasar por caja Cuánto dinero Deberíamos desembolsar El propio jugador dice Hay un total De 324 cartas Mejorarlas todas Nos requerirá Un total De 155.520 Partes de crafting Esto significa Que tendremos que abrir Un total De 3.111 cajas De botín Bla 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 Hace sus números Total Que si únicamente Compramos packs De casi 100 euros De cristales Nos costaría 2100 euros Otro titular Electronic Arts Hace historia en Reddit Con el mensaje Peor valorado Desde su fundación El récord Que había anteriormente Lo tenía Un mensaje Que no llegaba A los menos 90.000 Pues a las pocas horas De publicar El mensaje Electronic Arts Defendiendo las microtransacciones Ante un usuario Que estaba muy molesto Por la política De la compañía En todo esto Pues recibió En menos 635.000 votos En menos de 24 horas ¿Qué ocurre? Que Blizzard Aquello por añadir Más leña al fuego En Twitter Pocas horas después Pone Número de horas Número de horas Que hacían falta Para conseguir La campaña completa De Starcraft 2 Wings of Liberty Cero Número de horas Jorge En el futuro Llega una nueva generación De jugadores Que ya está creciendo Con internet Con los DLC Con los micropagos Y lo ve como algo natural Y no le importa Gastarse el dinero Hay otro tipo de usuario Que a lo mejor Nos gusta disfrutar Al año De 10, 12, 15 Juegos diferentes Y en cambio Hay otro tipo de jugador Que se tira jugando Al mismo juego Durante meses Y meses Y meses Y lo que tú te gastas En 5, 6, 7 juegos diferentes Él prefiere gastárselo En un único juego Y disfrutar A pleno rendimiento Esa experiencia Y no le importa Pagar micropagos Porque también hay un tema aquí Que nunca tocamos Que es el hecho De demonizar los micropagos Y a todo el que los consume Como si alguien Que se gasta su dinero Gustosamente En sobre del Ultimate Team Fuera peor jugador que tú O peor persona incluso Y no dejan de ser Hay que respetar La manera de disfrutar De los videojuegos Hay decenas Y cientos de maneras De disfrutar de videojuegos Y no hay unas Yo creo Mejores que otras A nosotros aquí en el programa Nos gustan mucho Los juegos para un jugador Pero No quiere decir Que seamos mejores jugadores Que los que disfrutan Jugando a títulos multijugadores Incluso gastando en micropagos Y de hecho Es curioso Ayer vi una imagen Que rolaba por Twitter Que salía Que estamos aquí Como hablando Del fin de los juegos Para un jugador De todo muy desastre Pero precisamente Los juegos mejor valorados De este año Son todos para un jugador Así que no estamos tan mal Pero sí que entiendo El miedo A que esto Se puede torcer En un futuro Y las compañías Evidentemente Lo que van haciendo Con los jugadores Es un poco lo de la rana En la olla Van calentando la olla Poquito a poco Y a ver en que momento La rana Nosotros nos damos cuenta De que nos estamos quemando Y llevamos un año De cajas de luz De micropagos Que ha ido encrechendo En los últimos meses Ha habido varios casos Que han dado mucho que hablar Hemos hablado aquí De Forza 7 De sombras de guerra De NBA 2K18 Ha habido un montón De polémicas En las últimas semanas Y meses Con este tema De los micropagos Y creo que Battlefront 2 Está pagando Los platos rotos O sea Ha sido como la gota Que ha colmado el vaso Y está pillando Por todos lados Evidentemente No me da ninguna pena Porque si esto Le está pasando A Electronic Arts Algo habrá hecho No creo que sean inocentes Evidentemente Que este sistema De microtransacciones Y tal No está muy bien pensado Cuando ha caído tan mal Y cuando Está siendo tan discutido Algo han hecho mal aquí Porque por un lado Cuando se anunció el juego Aplaudimos que Battlefront 2 No iba a tener pase de temporada Ni DLCs Que solucionen en el primero Y que va a tener Todos los contenidos gratuito Pero a cambio Han introducido este sistema De micropagos Y no lo han hecho demasiado bien Cuando se ha montado La que se ha montado Porque estos micropagos Tienen un montón de juegos Desde hace mucho tiempo Como por ejemplo Overwatch Pero eso le afecta A cosas estéticas En el caso de Overwatch O en el caso de League of Legends Pero aquí Lo han hecho un poco Todo mal Afecta Sistema de progresión Además están reculando Da la sensación De que si la gente No se hubiera quejado No hubieran bajado Evidentemente El precio de los héroes Entonces ellos mismos No tienen un discurso Coherente y firme ¿Sabes? Por un lado Dicen que no Que esto se calcula En base a las betas En base a no sé qué Ni ellos mismos Lo tienen claro Parece que van improvisando Día a día Y si suben las quejas Pues ellos reculan un poquito Si la gente no se queja Pues no No reculan Esto lo han gestionado Fatal Fatal todo Y es bastante sorprendente Todo lo que está pasando Y es una pena Que un juego tan importante Y tan bien hecho En lo visual En lo jugable Y demás Pues no se esté hablando Para nada De la calidad del propio juego Y solo se esté hablando De sus micropagos Sí, la verdad es que Como dice Jorge Es un tema Que tiene muchas Muchas aristas Muchos puntos A mí me ha tocado Muy de cerca Porque me tocó Hacer la review Y nada Yo lo comentaba con Jorge De hecho le dije Va a pasar esto Tiene toda la pinta De que el juego Va a ir por este camino De vez en cuando Sí que se genera Esta vertiente En un videojuego Que como dice Jorge Colma el vaso Y se acabó O sea todo va a ir por ahí O sea no hay manera De solucionarlo Entonces No sé Es complicado entrar en el tema Pero a mí lo que más me preocupa Desde un primer momento Y lo hablo yo Como una persona Ya de 30 años Que no ha comprado Micropagos en su vida Que algunos Pensaban que por lo que yo decía En Twitter O por lo que yo defendía En el análisis Estaba a favor de ellos Y es todo lo contrario O sea yo por mí Que no existiesen Y como dice Jorge Si hay alguien que se ha ganado Seguramente el odio De la comunidad Es Electronic Arts Y va a pagar los platos De Visceral Va a pagar los platos Del primero Va a pagar un montón de cosas Y ojo Muchas Muchas Muy muy merecidas Y no voy a ser yo el que lo diga Ni el que vaya a defender a EA Vamos Quien me conozca un poco Lo sabe bien Pero aquí se ha producido Una cosa que para mí Ha pasado desapercibido Casi por completo Y es que Electronic Arts Ha cambiado el diseño De un juego O sea Electronic Arts Entra en Primero Para mí Comete el error De entrar en La discusión de Reddit O sea creo que Que una Productora de este nivel No puede O no debe Entrar a A escuchar A esos A esos usuarios Que sí Que pueden hacer mucho ruido Pueden quejarse Tú de eso lo puedes guardar Y aplicarlo con el diseño De tu juego Como quieras Le puedes decir Oye mira Vamos a intentar regular esto Pero no Intentar justificarte Contra la gente Porque al final Se pierde un poco El autor O sea Desaparece el autor del juego Ahora mismo Salgo yo Y montamos ahí una Gresca en Reddit Con 3000 4000 10.000 personas O 100.000 personas Y empezamos a quejarnos De que Darth Vader Tiene que salir de rojo Y EA Acaba cambiando el diseño Si se lo permite Que esto de Alicero Te acuerdas Alfonso Con el final de Mass Effect 3 Que se quejaron muchísimo De que el final de Mass Effect 3 No les gustaba Y tuvieron que sacar otro final A mí me pareció horrendo Lo que pasa que bueno Aquello era una decisión creativa Por eso me pareció tan horrendo Y esto como ya afecta Al dinerito Y a los micropagos Bueno Esto es distinto Pero que sí que ya Demostró Electrónicas En el pasado Como que parece Que escucha a los fans Que a mí me parece también Me parece puro marketing Dicen que escuchan a la gente Pero no escuchan a la gente ¿Cómo van a escuchar a la gente? Si caen Y los mismos errores Una y otra vez Sí Justo iba Iba ahí Ese ejemplo es el más clave O sea Tú te imaginas A una amalgama De personas en Reddit O en Foro Coches Diciendo a Nolan Que cambiase por favor El final de Inception Y que dijese Si caía la peonza No caía Que joder ¿Cómo me vas a dejar así? Pues porque soy el puto autor De la película Y si me da la gana Dejarte así Te dejo así Y en el final de Mass Effect Pasaba igual Pues si quiero hacer este final Porque es el que hemos querido hacer ¿Por qué ahora tengo que sacar Un segundo final Que te explique alguna cosa más? Creo que ahí Se entró en el diseño O sea Creo que Electronic Arts Llamó y dijo Mira señores Esto hay que bajarlo Me da igual Como O sea Que llevéis tres años Haciendo un videojuego Es que Entiendo el odio que hay a Zaea Entiendo el odio de hacer los micropagos Pero tú no puedes Como publisher Llegar a DICE Y decirle Oye señores Este Porque se supone Y aquí ya Entramos entre muchas comillas Que DICE ha tenido que hacer Un diseño de progresión Que ha estado estudiando Cuánto tiempo Tardas en desbloquear algo Que ha valorado Que tú tener a Darth Vader O a Luke Skywalker Que son los iconos de Star Wars Te va a costar 40 horas Porque para ellos es el tiempo Que tú tenías que estar jugando A ese multijugador Y eso automáticamente Se va al garete O sea Todo lo que es el sistema de progresión Se lo está cargando ella Y mientras tanto Lo que la gente estaba haciendo Era aplaudir Aplaudir que se había bajado el precio Y era como No sé Me pareció un poco triste Porque Porque es eso O sea Entiendo todo el odio Que le puedas tener A eso Tanto a ella Como a los micropagos Pero te estás cargando El diseño Supuestamente de un videojuego Entonces Para mí esa fue una de las partes Más importantes Se está castigando a un videojuego Que para nada lo merecía En el aspecto jugable Y además os estáis cargando el diseño Pero no es culpa Insisto De los usuarios Es que la culpa es de Para mí De Electronic Arts Por meterse en Reddit A contestar Y por decir Oye Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro No es que escuchamos Yo tengo Una amiga Que sabe bien De lo que habla con esto Y me dice Mira Y me lo dijo Antes de que pasara Ojo A mí me lo dijo por la mañana Y pasó por la tarde Me dijo EA va a hacer Todo lo posible Para que Antes del lanzamiento La gente esté Lo más cómoda posible Lo más friendly Por decirlo de alguna manera De cara al lanzamiento O sea No se pueden permitir Perder ni una sola venta Por esto Y si tienen que bajarse Los pantalones Se lo van a bajar Y efectivamente A las horas Pasó Y le dije Pues llevaba razón Dice Es que lo sabía Que iba a pasar Porque es que son así Son así Con ese tipo de cosas Y les da igual Lo que tengan que hacer ¿Qué factor Juego hay Lea Haces? Pues para mí Muy importante Yo creo que No sé si veremos Algún cambio Por todo lo que se ha liado Pero yo si fuera EA Y aquí me pongo En la piel del diablo Me plantearía Muy seriamente El acceso Que doy a la gente En eso Más que nada Si me voy a bajar Los pantalones Si hago como 2K con NBA 2K18 Dice señores Estos son los micropagos Este es el sistema Si queréis pagar bien Y si no No Eso es lo que han hecho Se creó polémica con NBA Lo hablamos en los análisis Y el juego se llevó notazas O sea El sistema de micropagos de NBA Es mucho 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 más agresivo Que el de Battlefront Con el jugador Se llevó buenas notas Yo también le puse buenas notas Porque la gente Supo valorar el juego Luego ya hablaré en el análisis Pero Supo valorar el juego Y criticar los micropagos Como lo que son Y en Battlefront Como bien decía Jorge Creo que se ha hecho Se ha hecho picadillo A un cadáver Que estaba tambaleándose Creo que estaba Era el momento de atacar EA se mostró débil Porque salió en Reddit A dar explicaciones Y automáticamente Se desaltó del infierno O sea Ya era imposible Todo lo que haga EA O todo lo que hubiese intentado hacer Era luchar contra lo imposible Entonces Sabes Alfonso Lo que va a pasar con Battlefield V Que va a salir el año que viene Que va a tener Micropagos Cajas de luz Y pase de temporada Van a decir Que queréis Que os quejáis De que os damos Los contenidos gratuitos Pues vais a tener todo Ya lo verás Como van a volver Al pase de temporada Lo que se llama Un completo Un completito Van a tener todo Y así no hay quejas Porque eso lo tiene Call of Duty Call of Duty tiene todo Tiene pase de temporada Tiene micropagos Tiene caja de luz Pero lo han hecho de otra manera Para no enfadar a la gente Esto es que se lo han montado fatal Sí Por lo que digo Yo creo que Y eso ya es mi último punto Y perdonar por el speech Pero llevo toda la semana Dándole vueltas a esta mierda En mi cabeza Y creo que ese es el último punto O sea cuando la gente Sale a hablar de Se tardan 4000 horas En desbloquear esto Todo viene de un cálculo De un tío Y no sé qué Vale Pero es que me gustaría Ver ese mismo cálculo En Call of Duty En Battlefield En Time to Fall Cuánto tardas en sacar Todas las skins de Overwatch Que sí Que no afectan a la jugabilidad En muchos de ellos Pero esas otras O sea es lo que dice Jorge Hay un montón de juegos Ya he puesto el ejemplo de NBA Pero tenemos un montón de juegos Muy parecidos Como Destiny Que tú bien lo sabes José Que hay micropagos Para aburrir Me gustaría saber Cuánto valdría Desbloquear todo ese contenido Yo la última vez Que lo recuerdo ver Es con Evolve Y era otro cadáver Que iba por ahí moviéndose Y claro Es muy fácil Hacer sangre de eso Pero me sorprende mucho Que no salga de Call of Duty Que no salga de Destiny Que esas comunidades Sean más amistosas Con su propio videojuego No digo que sea culpa De nadie Pero supongo que es eso Y al final no sale Entonces Insisto De hecho Alfonso Titanfall 2 Tiene exactamente El mismo modelo de negocio Que Battlefront En cuanto a contenidos Gratuitos Mapas y demás Y micropagos Y te lida para desbloquear Algunas cosas de Titanfall 2 Lo que pasa es que Titanfall 2 Es un juego que no ha importado A nadie Y por eso No ha creado polémica Es que encima se junta Battlefront Que es un juego esperado Que tiene una franquicia Muy importante detrás Que es Star Wars Y claro Como que todavía Enfada más a la gente Yo creo que también Es el año que llevamos Y es eso Y justo el último Gran título del año Ha pagado los platos rotos Sí Y por eso te digo Que a mí me sorprende Que haya títulos Como eso Como Titanfall Como Call of Duty Destiny, etc Y no haya pasado No se haya generado Esa polémica Pero es lo que tú dices Se ha juntado Electronic Arts Que ya sabemos Que no es la más querida Se ha juntado una franquicia Como Star Wars Y yo creo que Insisto Le haces No sé hasta qué punto Electronic Arts Se va a plantear Muchas cosas De cara al futuro Porque ha dado acceso Por 3.600 euros A millones de jugadores A entrar allí Y despotricar contra tu juego Insisto Bienvenido sea para los jugadores Ojo eh Que no estoy diciendo Que lo quite Ojalá lo mantengan Y todo el mundo entre Vea que no le gusta Y no se compre el juego Pero me resultó muy curioso Que una persona en Twitter Me dijese Bueno Es que me encanta la saga He probado Le haces Y me encanta Pero joder He hablado con un amigo Y me ha dicho Que no me lo compre Porque los micropagos Y tal Y le dije Bueno Pues no sé Creo que es tan fácil Como que si te gusta la saga Y te gusta el juego Te lo compres Y no compres micropagos Me gusta tu juego Voy a disfrutar de tu contenido gratuito Pero no cuente con mi dinero Os aseguro que si EA recibe A lo largo del año fiscal 100 euros En micropagos De millones de jugadores En total No volvería a meterlo Porque diría Mira no me compensa Ganar 100 euros Por el puto juego este Cuando realmente Tengo a millones de personajes Que se me están quejando El problema es Y ya con esto acabo Lo que decía Jorge Que no somos ya el público O sea Creo que Que Hay un público Que si consume micropagos Y por eso EA se expone A este tipo de cosas Porque creo que Le tiene que compensar Para mi el error Si ellos son conscientes De eso Para mi el error Insisto Y creo que es de donde nace todo Es que EA se moje Y entre en Reddit A contestar a nadie Porque Si tu legitimas Tu modelo de negocio Si tu tienes A un equipo de desarrollo Trabajando años En este juego Y de repente Le tiras por tierra No solo el Vamos yo como desarrollador Te aseguro que no estaría contento Con EA Si me hubieran dicho Oye baja este un 75% Pero es eso Cabreas a tu desarrolladora Cabreas a los jugadores Y abres la veda Para que te descuarticen Y con razón seguramente Es que de hecho Alfonso Llevan haciendo eso Desde hace Desde que se lanzó la beta Si te acuerdas En la beta Había un sistema de progresión Con las cartas estelares Y las piezas Que necesitas Para Para progresarlas O mejorarlas Muy definido Que en la beta Parecía que funcionaba De una manera Y después Dice Tuvo que salir explicando Que se había hecho Para que la progresión Fuese más rápida De la cuenta Que no era el verdadero Sistema real Que estaban ajustando cosas Y ya ahí EA Y DAIS Tuvieron que recular Porque el sistema Que habían ofrecido En este periodo De prueba No era el que Se iba a tener En el juego final Porque había habido Quejas de la gente Es decir Ahí volvieron otra vez A decir Vuestras quejas Son muy importantes Para nosotros Tomamos en serio Vuestras opiniones Y lo cambiamos Y después Hemos visto Que en esta semana Han cambiado dos veces De opinión Y de rumbo Y como tú bien comentas Obligando en cierta manera A DAIS A cambiar Toda la estrategia Que ya habían mantenido Para la progresión En su videojuego Pues tenemos Un cóctel Bastante explosivo Como comentaba También antes Muy bien Jorge Que ha sido como La gota que ha colmado El vaso Y ha sido como Una serie De catastróficas Desdichas Para electronidades Pero que sí Que nos rojamos Las vestiduras Estamos hablando De modelos de negocio Y de que esto es el futuro Pero es que para ella Ya es el presente Blake Jorgensen Su director De finanzas Y de compras Es decir Que se encarga De manejar Las cuentas De esa compañía Ya comentaba Que se han dado cuenta Que hay usuarios Como decía Jorge También antes Que no es que compren 10, 12, 15 juegos Año Sino que a lo mejor Compran uno o dos Y su interés Es ese juego En exclusiva Y ahí es donde Entran los verdaderos Micropagos Donde entra verdaderamente El monetizar Un usuario Que quiere disfrutar Pues de ese título En exclusiva De la mejor manera posible Con todo el contenido O de una manera Con la que disfruta Jugando Es decir Estamos ya Entrando como En una dicotomía De que micropago Es malo Y si no hay micropago Es bueno Bueno el micropago Tiene una razón de ser Que puede ser Más o menos Con la manera En la que veamos Nosotros el mundo De los videojuegos Pero que existe Y hay gente Que quiere gastar dinero En micropagos Y ya no solo hablamos De videojuegos En consolas Sino en móviles En Facebook O en otras plataformas Existen Están ahí Y bueno Tenemos que convivir Con ello Hay gente que Pues le interesa Jugar con Con este tipo De compras Que aceleran O le ayudan A desbloquear El contenido De la manera En la que ellos Quieren Porque no tienen Tiempo Porque quieren Ser mejor Que el vecino Y otras personas Pues a lo mejor Me da bastante importancia Yo estaba jugando Bastantes horas Al multijugador De Battlefront Ahora cuando Alfonso nos comente Ese análisis Pues ya lo haremos Y intercambiaremos Opiniones Y creo que el sistema Está ahí Pero que tampoco Es un sistema Demoníaco Ostras Es que el sistema De Detonfold 2 Es básicamente El mismo Con cartas Para mejorar El piloto Con un montón De monedas Diferentes Con piezas Y no se montó Ningún Ningún Jaleo Tan grande Como este Es decir Que si haya alguien Que tiene dudas De que si el juego Ahora lo comentó Alfonso Es bueno No es bueno Que sí Que el juego Es bueno Los micropagos Ahí están Te van a fastidiar No lo creo Puede que No comprar un micropago En Battlefront Dots Puede ser Una declaración De intenciones Para electronear Si te quieres Quejar de ello Pues sí Yo lo haría Pero bueno Yo creo que también Ha sido eso Ha sido el Como se suele decir Amor o muerto Gran lanzada Esa frase Que creo que salía En el CID Pues efectivamente A ella le ha tocado Ser la víctima De este asunto Después de una serie De juegos Que tenía micropago En sus propuestas Y nos hemos encontrado Con esto Y que Alberto Que se habla Muy alegremente De pay to win Y a mí me hace gracia Como tú seas un man Con un juego online En un shooter Ya te puedes gastar 4.000 euros Que no vas a hacer nada Y si tú eres Un buen jugador De shooters Y lo sé por experiencia Por amigos que tengo No te hace falta Que te gastes un micropago Porque vas a reventar En el online Porque eres el mejor jugador Por mucho Que tú mejores Que compres No sé qué Es que da igual Es que al final Un shooter Es que es pura habilidad Y encima Jorge Lo que has comentado Bastante bien En Titanfall Pasaba Es un shooter Muy genético Y en Battlefront Según el modo de juego Pues es que pasa igual Yo he estado disputando Partidas con gente Que me ha dado miedo Por los colores De las cartitas Ahora vamos a explicar A Alfonso Cómo funciona Porque yo decía Es imposible Que tengáis ya Este nivel Y ostras Pues puede ser El mejor del mundo Gastando O abriendo la cartera Y después no es tan bueno Jugando Porque influye muchísimo Y la habilidad Está ahí Y la progresión Está ahí Y la manera En la que tú juegas Al fin y al cabo Suele ser definitoria Es decir Que yo creo que También estamos Aquí ya Volviéndonos locos De que Hay gente Que se va a gastar Un montón de dinero Para machacarte En online Y no es así Pero bueno Ya yo supongo Que como todo El tiempo será El que nos vaya Enmarcando Dentro de una Perspectiva más inteligente O con mayor Luz en todo esto Y yo creo que también Que sí que es verdad Que existe una cierta polémica Pero es que se ha ido De madre por completo Y entiendo Lo vuelvo a repetir Tanto la posición De Electronic Arts A la hora De presentar un juego Y una progresión Y una forma De ganar dinero Con el juego Porque no olvidemos Que esto es un negocio Y también entiendo El enfado del usuario Lo que no entiendo Es este extremo De verdadera Destrucción absoluta A un juego Que es de por sí Muy bueno Simplemente por el tener Una serie de micropagos Y de De compras in-app Pues que a lo mejor No son las más justas De todas Sí apunto rápido Porque ahora en el análisis Os intentaré explicar Un poco En qué consistió Mi percepción De lo que era el análisis Y cómo podía influir eso Pero estoy completamente De acuerdo con Alberto Y para nada Es un sistema De micropagos Como he leído por Twitter Que sea el peor sistema Que he dado jamás Incluyendo Free to Play O sea es que no es eso O sea es un juego Que se puede jugar perfectamente Sin pagar nada Y disfrutar Durante las horas Que te dé la gana Pero el problema de esto Es que hay muchas agonías Hay mucha gente Que ve a alguien Que tiene eso Y sabe que en vez de jugando Lo ha tenido pagando Y eso te frustra O sea te frustra En el sentido De que tú no lo has podido pagar O no lo has querido pagar Pero ves a otro que lo tiene Lo ves en NBA Ves a un tío que va Con unas zapatillas Que te cagas Y una camiseta súper guapa Y de joder yo no lo tengo Y si hubiera pagado Y esa frustración Que le crean el jugador Es lo que se genera en el juego Pero no es culpa del juego Ni siquiera lo vas a disfrutar menos Simplemente como estás viendo A gente más guay que tú Pues te entra un poco esa agonía De algunas personas Pero vamos Ahora lo explicaré Bueno yo por cerrar un poco el debate Ya que todos habéis dado vuestra opinión También voy a dar la mía Yo ya he dicho en alguna ocasión Que esto de los micropagos A mí personalmente como jugadora No me gusta ni me convence Pero yo creo mucho En la libertad de la gente Jugar como quieren Y cuando quieren Y donde quieren Es decir Si a la gente ahora Le convencen los micropagos Y apuestan por ellos Pues es evidente Que las empresas Van a ir a cada vez más micropagos Y es una realidad Que tenemos que aceptar Porque Por mucho que le digamos A las empresas Ellas lo que miran Es a la hora de hacer caja Y si a la gente No solamente no le importa Sino que Parece que les gustan Los micropagos Aunque luego haya un sector Que protesta Pero si compra mucha gente Es porque les gustan Evidentemente Nadie hace nada obligado En el videojuego Porque es un entretenimiento No es un trabajo Para muchos Para otros Sí que es un trabajo Para nosotros por ejemplo Pero bueno Para quien juega en su casa Y no se dedica Al mundo del videojuego Es un entretenimiento Y en un entretenimiento No haces más que aquello Que sí que te gusta Entonces si la gente Ahora hace eso Y la tendencia es esa Pues habrá que aceptarla Habrá que asumirla Y nada Adelante con ello Yo de hecho No iba a jugar Al online De Battlefront 2 No tenía especiales ganas Y me voy a forzar A jugar Porque he estado pensando Y digo ¿Qué juego de free to play? Yo es que nunca He jugado a un juego Free to play A ver nunca Me he podido bajar Un juego de móvil Y echar 10 minutos Pero nunca me he puesto en serio Y nunca he visto Esas paredes Esos muros de pago Ese pay to win Esa injusticia De que alguien ha pagado Y yo no Nunca lo he vivido Por eso No puedo opinar muy bien Porque no lo he llegado A nunca vivir Porque yo evito Este tipo de juego Porque no es el tipo De juego que me gusta Pero me he forzado A jugar a Battlefront 2 Online Para comprobar En mis propias carnes Como es ese maléfico Sistema de micropagos Porque claro En esto lo fácil Es ser populista Y subirse a la ola De la gente Y decir que claro Que los micropagos Son el demonio Que las compañías Que lo hacen Que fuera todas Y esa es la opinión Fácil y cómoda De hecho De cara al análisis Muchas notas Que se han puesto Por ahí De este juego Básicamente son Notas de castigo Por los micropagos Para ir A favor de corriente Que es lo sencillo Ir hacia donde va el río Que es Atacar este juego Y es lo fácil Pero Es que las cosas No son tan sencillas En la vida En la vida No son blancos O negros Hay grises Y todo el tema De los micropagos Eso no es tan sencillo Como posicionarse En contra Y evidentemente Nadie se posiciona A favor Porque no No creo que exista Esa postura Más allá de un empresario Pero eso Quiero Me voy a meter En el online De Battlefront 2 Y yo que sé Más adelante En el programa Opinaré Que me parece a mí Si me he sentido Frustrado Porque no pagar Si creo que La progresión Es muy lenta Es que también Depende mucho De la manera En la que Enfocan los juegos Yo creo que Como jugador casual De los juegos de acción Yo creo que No me va a molestar Porque me voy a echar Unas partiditas Voy a desbloquear Cuatro cosas Pues ahora tengo Para Lugia Skywalker Pues juego un poquito Con él Veo todos los mapas Veo todos los modos Y sé que me voy a aburrir Antes De llegar a ese momento De comío De Joder Es que si no pago No puedo progresar Sé que no voy a ver Creo que no voy a llegar A ver ese momento Porque Como jugador casual No me va a ocurrir En ese tipo de juego Entonces es bueno Es muy complicado también Por eso Porque cada uno Afrontamos los juegos De diferentes maneras Yo por eso Nunca me he sentido frustrado Por que alguien Este pagando Y yo no Que ahora estoy jugando A Assassin's Creed Origins Por cierto Que esto nos ha comentado Y es alucinante Los micropagos Que tiene Assassin's Creed Origins Básicamente Si gastas dinero Puedes hacer cualquier cosa En el juego De hecho el juego Los llama Ahorradores de tiempo En plan Las tumbas De no se que O tal coleccionable Pues pagas dinero Y te muestran Donde están Todos en el mapa Si no pagas dinero Pues te tienes que Patear Egipto entero Encontrándolos Y me siento frustrado Porque hay alguien Que está pagando dinero Y los está encontrando Antes que yo Pues no Porque claro No es un juego competitivo Pero es curioso Ese concepto De que el Wii Shop Lo considera Ahorradores de tiempo Como hay gente Que no tiene tanto tiempo Para dedicarle al juego Como 40, 50, 60 horas Pues le dan esa opción De que pagando Tarde menos Eso es ético O no es ético Es complicado Es que esa es la base De los micropagos Es decir La idea Por lo menos Lo que se consideraba Micropagos justos Era Tú puedes conseguir Todo lo del juego Jugando O si no tienes tiempo Para conseguir Todo lo del juego jugando Y quieres verlo Coges pagas Y coges atajos Eso es como empezar Los micropagos Y como todo el mundo Los medio aceptó Claro Pero yo creo que ahí La clave es lo que dice Lo que dice Jorge Como tú vas en Assassin's Creed Y no ves a nadie Que haya obtenido Una ventaja con eso Imagínate que te cruzarás Con un tío Cazando tesoros Y dijera Este tío ha encontrado todo Porque pagó Porque de alguna manera Se es capaz de verlo Pues ahí llegaría la frustración Y es lo que pasa En los competitivos De este tipo Que al final Tú vayas a la gente Y dices Este tío ya es nivel No sé cuánto Y a lo mejor Ves las horas que lleva Lleva pocas Pero no sé Es eso Depende de lo De lo comido que sea De lo que te agobies Con ese tipo de cosas De decir Es que este tío lo tiene Y yo no Me cago en la leche No Ya verás el pobre Alberto Ahí cuando estoy jugando online Y ve a Darwey Del silujes que vuelque Saltando por todas partes Sacando la cartera Como un loco Tirando billetes ahí A la pantalla Y él no los tiene Le veo sacando la visa Claro pero Imaginaros Por un momento Plantearos esto Yo me lo planteaba Incluso cuando estaba Haciendo el análisis Antes de la polémica Es posible que DICE Cuando puso ese precio No buscara Vale Sé que es complicado Ponerse ese supuesto Teniendo a ella detrás Pero claro La sensación de decir Hostia Cuidado Que en la partida Que va a salir Darth Vader O sea No ha salido Chewbacca No ha salido Rey No ha salido Kylo Ren No ha salido Darth Vader O sea Acojonaros Porque este tío sale Muy poco Porque es muy difícil De bloquear Porque el tío Que ha jugado a esto Lleva no sé cuántas horas Vale Imaginaros que querían Encontrar esa sensación Igual que en Rogue One En la película Que ves a Vader Y dices Adiós Vámonos Pues a tomar por culo Se acabó Eso Si buscaban eso Desapareció por completo Porque han bajado el precio Es para que os hagáis una idea Y hablo sin saber Ojo No he hablado con la de Dice Ni tengo ni puta idea Pero imaginaros que buscaban eso Que era una idea de diseño De decir Hostia Pues van a aparecer muy pocos Darth Vader Para que el jugador Cuando salgan Y tal Pues no Se acabó Entonces yo creo que Que hay que tener mucho cuidado Con eso de De los micropagos También a la hora Del diseño Porque Insisto Mientras no estropee La experiencia de juego No sea una cosa Súper abusiva Creo que al final Todo tiene una razón de ser A veces Y es muy fácil Como dice Jorge Y ahora lo comentaré en el análisis Lanzarse a la tendencia Más habitual Lanzarse a lo que todo el mundo Está diciendo Empezar a hatear Como un puto loco Y no pensar en nada más Pero no es tan fácil No es blanco o negro Y yo creo que Que cualquiera que juegue A un multijugador De este tipo Que yo A Battlefront 1 Estuve jugando hasta hace Unos meses O hasta antes de verano Yo le seguía Le seguía dando Y Y sinceramente 40 horas Para desbloquear Al personaje más potente No me parece una barbaridad Y el sistema de progresión Que se ha creado Más allá de que sea aleatorio Y tal Tampoco me parece una locura Entonces No sé Yo creo que Que se ha hecho mucho dramita Con esto Luego que nunca lo hemos explicado Aquí en el programa Pero que realmente El porcentaje de jugadores Que pagan En un juego con micropagos Es pequeñísimo Es muy poco Muy poco Pero claro Estamos hablando de un juego Que mueve millones y millones Con que Gasten dinero Un 2 Un 3% De los jugadores Pues es un dineral Y luego Los jugadores ballena Que se les llama El resto de los free to play Que son jugadores Que están forrados Por los motivos que sean Vivimos en un mundo muy desigual Y pues a lo mejor Se gastan 1500 euros O 2000 euros En un juego free to play Porque le da la gana Y porque puede Entonces esto es lo que Les compensa A las compañías Realmente Es un porcentaje Es un porcentaje Muy pequeño El que gasta Pero que deja mucho dinero Al final En lo posible De las compañías Enfadando al 95% Del resto de jugadores Pero bueno Es lo que hablamos Que siempre Que es que ya cansa De repetirlo De votar Con la cartera Y bla bla Pero es lo que ocurre Que es que esto No dejan de aumentarse Los ingresos De hecho ahora ha entrado Un nuevo directivo En Sony Y lo primero que ha dicho Es Oye aquí que pasa Que he estado ganando Muy poco dinero Con los micropagos Como diciendo Estoy sacando mucho juego De un jugador Que no generan ingresos Más allá de la venta Del propio juego Y esto hay que darle Una vueltecita Porque aquí hay gente Que tiene ganas De gastarse el dinero Y hay que darle Esa opción De que la gente pueda Pueda consumir micropagos Así que bueno A ver hacia donde va esto Pero yo creo que Lo que ha ocurrido Con este juego De una manera o de otra Creo A lo mejor si un poco ingenuo Va a marcar un antes Y un después Creo que no No va a seguir Todo igual Después de lo que se ha liado En estos últimos días Y yo creo que Estos últimos meses Ya viene de septiembre Así que a ver Que ocurre el año que viene Y como afrontan Las compañías Los modelos de negocio De los juegos A lo mejor nos sorprende Electronic Arts Con Battlefield V Y los micropagos Solo son cosas estéticas No sé A ver como se lo montan Y si nos sorprende Porque me hace gracia También que Blizzard Haya hecho los chistecitos Estos con Starcraft Porque ellos Llevan incluyendo micropagos En su juego Pero claro Evidentemente Lo han sabido hacer Mucho mejor Porque Overwatch Tuvo micropagos Desde su lanzamiento Juego de 70€ Y no molestó a nadie Porque eran cosas estéticas Solo Entonces ahí Han sabido hacer lo mejor A lo mejor Es lo que deberían haber hecho Con Battlefront Que Luz Solo fue estético Perdona Perdona Yo voy un poquito más lejos Venderte Starcraft 2 En parte Es decir Primero la campaña De no sé quién Después la campaña De no sé cuánto Sí Nos hemos explicado Lo que han lanzado Es la primera campaña De Starcraft 2 De manera totalmente gratuita Y pues nada Si te la pasas Si te gusta Pues luego te puedes comprar Las siguientes campañas No sé Creo que está bien Poder jugar a un juego Como Starcraft 2 Completamente gratuito La campaña principal Y el modo cooperativo Creo que está chulo Hombre Evidentemente La vida comercial de este juego Ya estaría en sus últimas Y es una manera De revitalizarlo Y eso que estamos Solo en la sección De noticias Imaginaos Bueno ya que estamos Hablando tanto De Star Wars Battlefront 2 Y como ha comentado Hace unos minutos Alfonso El juego se ha puesto A la venta esta semana Por supuesto Pero eso Lo que está saltando Como polémica No tiene que esconder Lo que realmente Podéis encontrar Si decidís al final Comprar Este título Porque Como se ha dicho Tienes horas Y horas De disfrute ¿Puedes destacarnos Lo que Deberíamos tener en cuenta Antes de leer tu análisis Si es que Alguien lo ha hecho Pues bien Lo complementa Alfonso Pues sí Ya lo digo Está el análisis En Vandal Por si queréis ver Creo que es todo Lo que podía decir Lo expliqué De la mejor forma posible También tenéis El videoanálisis Y bueno Vamos a hablar De lo importante Yo creo que es Que es el juego Pero no hay que No hay que olvidarse De Y aquí Puede haber un melón Un poco complicado Pero creo que es necesario Sobre todo llegado a este punto Como decía Jorge Creo que esto cambia un poco Las reglas del juego También Y es un poco La figura del analista Creo que Que el analista Debe saber Lo que está haciendo O sea No puede dejarse llevar Por una tendencia Que se está creando Ajena al videojuego Tú como analista Yo no digo que lleve la razón Ojo Parto de esa base Yo no llevo la razón Mi nota seguramente No sea la correcta O mi análisis Sea el peor del mundo No tengo ni idea Porque he hecho mi trabajo Lo mejor que sé Y intentando ser justo Con el videojuego Creo que Que una de las cosas Que más me duele Sobre todo porque Si que he estudiado Y no quiero sonar pedante Pero si que he estudiado Diseño, programación Y modelado Y un montón de cosas Sobre videojuegos Para Porque me gusta Y porque creo que Es necesario también Creo que se ha sido Muy injusto con el juego O sea Realmente Battlefront 2 Es un juego Muy bueno De shooter Es un juego sobresaliente Por decirlo De forma más clara Y estamos hablando De un título Que es más y mejor De lo que fue El original O sea Incorpora una campaña Que ahora os comentaré Muy divertida Sobre todo para los fans Un multijugador completo Un modo arcade Un montón de contenido Y creo que Todo eso se ha perdido Creo que Mucha gente En esa amalgama Y en ese Ataque fácil O extremadamente fácil Al videojuego He repasado un poco Lo que Lo que había O la tendencia general Y se pierde O sea Me da mucha pena Por DICE Porque No es justo Que a un juego Se le critique De esa manera O se le baje De esa manera La nota Solo por un aspecto Que como digo No afecta Significativamente A la jugabilidad Está ahí Y puede molestar Más o menos Pero no es un Pay to win No es un juego Que te lastre Que diga Madre mía Esto no hay un No hay un dios Que avance hacia adelante Entonces Insisto No quiero que Me deis palmitas En la espalda No quiero que me aplaudáis No tal Pero en ese sentido Creo que Que tenemos que tener en cuenta Que lo importante Al final Es el videojuego Que detrás de ese videojuego Hay cientos de personajes Que han estado trabajando en él Que detrás de eso Hay pues Una programación Un diseño Un montón De cosas que están muy bien hechas Y que si lo castigamos Castiguémoslo igual En todos No nos vayamos a castigar Ahora a este Porque de repente Salte Y no quieras Pues eso Quieras convertir Tu poco en el adid De la justicia Y de la comprensión Y no lo seas con todos Si lo hacemos Lo hacemos siempre Y si no No lo hagamos Sobre esto Alfonso Que he estado Un poco hablando Hoy con Pablo Al respecto Porque claro El juego está siendo machacado En Metacritic Nosotros le hemos dado Notable alto Y bueno Pues hemos estado Un poco A ver Cómo había que plantear esto Y lo que sí que está claro Es lo que tú dices Si bueno Si a partir Vamos a hablar Y si vamos a Castigar en los juegos El modelo de negocio El sistema de micropagos Y tal Pues vamos a mirar con lupa Cada juego A partir de ahora Y vamos a empezar A penalizarlo Entonces decimos A partir de ahora Se castiga Que un juego tenga micropagos Pero lo que no se puede hacer Es eso Es una incoherencia De en un juego Si lo castigo Porque la gente Ha sacado Las antorchas Y los rastrillos El caza de brujas Y venga Vamos a sumarnos A la ola De machacar A Battlefront 2 Y luego con otros juegos Que ha salido Hace dos semanas O tres semanas O un mes No lo hemos castigado Eso es incoherente Entonces Yo no digo Que no se pueda castigar A un juego Por su sistema de micropagos No digo eso Digo que si Que si lo hacemos Hay que ser coherentes Y hay que hacerlo con todos Y establecer un momento Y decir Venga pues a partir de ahora Vamos a empezar a analizar El modelo de negocio De los juegos Lo que pasa Que a lo mejor suena muy ingenuo Y muy naif Pero es que en Bandan Nos gusta hablar de videojuegos Nos gusta lo que es Y este juego es visualmente alucinante Jugablemente una pasada Tiene muchísimo más contenido Que el uno Y hemos valorado todo eso A pesar de su sistema de micropagos Que para otro piensa Que lo más importante De este juego No es todo eso Sino que tiene un sistema De micropagos Y por eso hay que Tirarlo para abajo Y no valorar Todo lo bueno que tiene Pues es otro punto de vista Ojo Igualmente válido Y muy respetable No estamos diciendo Que nosotros tengamos La razón para nada Simplemente hemos sido Coherentes Con el modelo que llevamos De analizar juegos Durante todo este año Pero a lo mejor No lo tenemos que replantear Y evidentemente Quizás estamos equivocados Y tenemos que empezar a decir No pues es que hay que mirar Como es la experiencia del juego Como su sistema de micropagos Su economía Habla Habla Que todo esto es muy complejo Claro Porque entonces Un juego que tiene Pase de temporada Hay que bajarle la nota Pues hay que bajarle la nota Casi al 80% De los juegos que salen al mercado No digo que no haya que hacerlo Pero vamos a ver Como planteamos Los análisis De cara al futuro Este ha sido el último Gran lanzamiento del año Y bueno Veremos en 2018 Como nos planteamos Todo esto Y como lo hacemos Pero ahora mismo Lo único que hemos hecho Es seguir nuestra línea Y hasta ahora No hemos castigado A los videojuegos Porque tuvieron Un sistema de micropagos Que hay que hacerlo A partir de ahora Pues quizás haya que hacerlo Ya lo comunicaremos Si cambiamos nuestra manera De enfocar los juegos Si Fíjate No habíamos hablado De eso Y estoy todo Me refiero Es la visión que yo tenía Yo lo hablé contigo Te acuerdas Antes del embargo Te dije Esto es lo que pienso del juego Creo que el juego es así Creo que tiene todo esto Pero va a pasar esto O sea Yo lo veía venir Porque es que ya lo había visto antes No de esa manera tan bestia Pero es justo lo que Lo que dice Jorge O sea Vamos a ser coherentes No podemos ponerle Notazas a juegos Y no valorar eso Salvo que Lógicamente Siempre se valora El juego no tiene mejor nota Porque tiene un sistema De micropagos Y yo eso lo valoré Y lo analicé Y intenté ver la progresión Le metí todas las horas que pude Y intenté ser lo más justo posible Y viendo si eso era así Si hubiera sido un desastre Y la progresión hubiera sido Catastrófica Pues lo hubiera bajado la nota Lógicamente Porque no hubiera funcionado Para mí hubiera sido Algo que afectaba La jugabilidad Y que para mí No era tan significativo Afectaba Pero no de esa manera Entonces Estoy con Jorge Lo que dice Es eso Hay que ser coherentes Ante todo Y valorar el producto Que como digo Se ha cambiado Las reglas del juego Pues bueno Habrá que valorarlo Habrá que verlo Y a partir de ahora Pues sí A lo mejor hay que entrar ahí O a lo mejor no A lo mejor hay que seguir viendo Hasta qué punto afecta Y no perdernos Para mí el problema Y no me quiero meter aquí Donde no me llaman Ni me quiero Como dice Jorge Ni somos la mejor página Ni yo el mejor analista Es que no va por ahí Pero es eso O sea Intentar ser justos Cuando analicéis algo Ni el crítico de cine Tiene que estar por encima De la película Ni el crítico de videojuegos Tiene que estar por encima Del videojuego Aunque la tendencia general Y pongo un ejemplo Muy burdo Pero imaginaros que Que Kevin Spacey Estrena hoy una película Y la revientan Las críticas Porque aparece Kevin Spacey Por todo lo que ha hecho Fuera del cine Pues es un ejemplo muy malo Pero no sería justo Con la película Tú tienes que analizar Al actor Tienes que ver lo que ha hecho Y si fuera hecho otras cosas Pues ya lo decidirán Otras personas Pero si no afecta A lo que tú estás consumiendo Creo que es injusto Entonces bueno Insisto No es el mejor ejemplo Que seguramente haya podido poner Pero creo que es bastante Gráfico en ese sentido Y creo que Que con Battlefront Se ha sido muy injusto Pero bueno Voy a dejar este Pequeño Mini speech Para hablar de Battlefront Y la verdad es que Como digo Yo me quedé muy contento Con el juego Creo que es Incluye todo lo que le pedíamos Al anterior Incluyendo esa eliminación Del pase de temporada Y tenemos por un lado La campaña Que sí que es cierto Que a mí se me ha hecho corta Porque lo es Porque dura Yo calcularía alrededor De unas 4 horas y media Una cosa así Pero vamos Si vas rápido 4 horas Si vas un poco más lento 5 Aunque aparecerá el típico Que se la pase en una hora y media La típica noticia esta Que aparece alguno Saltando eso Todas las cinemáticas Pero me ha gustado Me ha gustado sobre todo Y aquí Quiero especificar Para los fans Van a encontrar Muchas cositas De De referencia Porque realmente Esto tiene Al final del episodio 6 Cuando explota la segunda estrella La muerte Y se desarrolla justo ahí Y va avanzando Entre la 6 y la 7 Con el lanzamiento De la última película Del despertar de la fuerza No se sabía muy bien Que había pasado con la primera orden De donde venía y tal Y aquí sí que se entiende Ese cambio de rumbo De donde viene y tal Y no sé Me gustó Me gustó la idea De que complementaran Con esa historia canon Ese vacío Y no sé Hay personajes Aparte de Eden Versio Que está Muy bien construida La verdad Hay que darle la enhorabuena Han hecho un personaje Que tiene personalidad La historia Que se monta Está muy bien También vamos a tener Fases aéreas Que son No sé Yo no recordaba Momentos tan espectaculares A nivel jugable Y audiovisual Desde Battlefield 3 Seguramente Con aquella misión Del caza Despegando el portaaviones Y saltando Por ejemplo Desde Desde el avión En paracaídas Son ese tipo ¿Vale? De misiones Que dices Madre mía Ojalá durara esta batalla aérea Dos horas más Porque me lo estoy pasando Súper bien Luego tenemos Algunas fases Con vehículos Y sobre todo Con héroes No voy a hablar De los que aparecen Diré simplemente Que están ahí Que son muy conocidos Y también se sabe Un poco más de su vida En esa época Que ha pasado Desapercibida Ya sabéis Que en el episodio 7 Ya ha pasado bastante tiempo Y por lo tanto Me gusta Llegará un episodio adicional El 12 de diciembre Si no El 13 de diciembre Si no recuerdo mal Una semanita antes Del estreno De la película Así que nada Veremos Veremos a ver Donde van Porque bueno Puede que la hacen Con alguna cosa Del episodio 7 O del 8 Con Kylo Ren Y tal No sé Veremos Veremos a ver Que hacen ahí Pero bueno Como digo Todo el contenido Que irá apareciendo Para la campaña Que en principio Programado Solo es este capítulo Es gratuito Pero está Está muy bien corta Pero a nivel De producción Audiovisual Y destacar las voces Que por cierto No es el típico reparto Está bastante bien elegido Aunque se hace raro Escuchar a Han Solo O a quien sea Con otras voces Pero mola mucho Y nada Luego ya tenemos El multijugador Como digo Se incluyen los modos Que ya vimos En la beta Tenemos por un lado Asalto Que es el más espectacular Que son mapas Muy grandes Tenemos Más de una decena De mapas En Tatooine En Hoth Están muy bien hechos A nivel audiovisual Jugablemente Son partidas muy divertidas Porque casi parece Que estamos en una campaña Porque los objetivos No son los típicos De llegar a un punto Como pasaba por ejemplo En Battlefield 1 Que es avanzar y capturar Avanzar y capturar O retroceder y defender Aquí tenemos que poner una bomba Tenemos que mantener un punto Tenemos que avanzar Hasta cierto lugar Tenemos que defender un asalto Está muy bien en eso Porque no es lo típico Creo que han metido Más variedad En los objetivos Y eso no lo teníamos Ni en el primer momento En el primer Battlefront Que era igual Como digo Muy de avanzar Y de mantener puntos Y tampoco en Battlefield 1 Que es un poco el referente Veniendo de DICE También Y luego tenemos Asalto Galáctico Que son esas batallas aéreas Que tanto echábamos de menos Son una auténtica locura Tanto con la cámara En primera persona Como desde fuera Combates muy espectaculares Realmente se agradece El nivel de producción Que han hecho ahí También con esos objetivos Que van variando Desde hacer coberturas A corbetas Proteger Atacar Van cambiando mucho La dinámica De la partida Así que Ya os digo En estos dos modos Que para mí Son los más espectaculares 20 contra 20 Son una auténtica barbaridad Y van a aparecer más O sea Con el pase de temporada Este gratuito Se van a añadir nuevos asaltos Así que Bueno Supongo que Ya a raíz de que aparezca La película Sobre todo Irán añadiendo Porque hay que tener claro Y ahora ya hablaré Del resto de modos Que en cuanto al contenido Igual que en Battlefront 1 Nosotros teníamos De la primera trilogía Bueno La trilogía original De Star Wars Aquí ya se incluyen todas Entonces Tanto en vehículos Como en héroes Tenemos de todas las trilogías Desde las dos primeras de Lucas Hasta esta nueva de Disney Con las primeras películas Lógicamente Pero tenemos eso A Darth Maul Tenemos a Darth Vader A Luke Tenemos a Kylo Ren Vamos a recibir También gratuito Fast My Fin Poco antes del lanzamiento No sé Hay un montón de héroes 16 en total Así que Cada uno con sus habilidades Ahora Hablaré sobre Sobre el sistema de habilidades Pero todo eso también Se transfiere A los vehículos Tanto vehículos terrestres Como aéreos Cada uno tiene De su época Igual que hay Algunos de la guerra Esclón También tenemos De la época Posterior Del imperio Tenemos De la primera orden O sea que en ese sentido Se lo han trabajado mucho Para que todos los jugadores Estén Estén contentos En cuanto al sistema de juego Que tanto ha dado que hablar Pues realmente Nos encontramos Una jugabilidad muy parecida A lo que fue El primer Battlefront A nivel jugable Cercana también A lo que puede ser Un Battlefield 1 O sea que toda esa esencia De Dice Se mantiene Se ha metido un sistema De recarga Que está bastante guay Muy parecido a lo que Tenía Guías of War En su momento Que instauró De la recarga Por timing Puedes enfriar el arma Si ves que estás tranquilo Para que no se te sobrecaliente Pero llegado el momento Como no hay recarga Porque estamos hablando De blasters Pues llegado el momento Puedes enfriarlo Viene en un primer timing Que es la recarga Más rápida O un segundo Que va variando Dependiendo del arma O sea que tienes que estar Atento en ese En ese sentido A nivel de progresión Como digo Nos encontramos Con un sistema Basado en En Las cajas de loot ¿Vale? Que lo que hacemos Es que vamos obteniendo Puntos durante la partida Y a partir de eso Se transforman en créditos Esas cajas de loot Las podemos comprar Con créditos O las podemos comprar Con cristales Que es como se llama Los micropagos A partir de ahí Te van a aparecer Héroes Habilidades para héroes Habilidades para soldados Para las clases Y lo que ha hecho Dice Respecto a la beta multijugador Fue intentar paliar Que el tema De los micropagos No se fuera de mano ¿Vale? Lo que hicieron fue Que no te puedan aparecer Cartas épicas En las cajas de loot Y tienes requisitos Algo que Alguno parecía Haber olvidado Cuando hizo el análisis Que no puedes Tampoco empezar A comprar a lo loco Porque si no has llegado A un determinado nivel En una clase O en un vehículo Directamente no puedes Aplicar esas mejoras O sea que Cada evolución De la carta Por así decirlo Que lo haces A través de las piezas De creación Necesitas unos requisitos Ser sencillos Matar Sobre todo con un arma O con un vehículo Pero bueno Ahí está Lo va necesitando Y va subiendo De nivel Como digo Para mí afecta La jugabilidad En el sentido De que notas Un cierto retraso A la hora de la evolución Pero no me parece Que sea significativo Creo que Más allá de la aleatoriedad De no poder desbloquear Lo que tú quieras Y todo eso Si que nos encontramos Con un sistema Bastante bien equilibrado A mí me pareció Que estaba bien No me pareció Como digo Agresivo En exceso Por todo lo que He comentado antes Y creo que puedes disfrutar De una experiencia de juego Otra cosa es que Tú quieras ir más rápido Que sientas que es injusto Con el jugador Porque a través del pago Claro Puedes conseguir más cartas Puedes conseguir más piezas Y a partir de ahí Ir mejorando Tu personaje Estos personajes Son importantes Porque se ha cambiado También el sistema De héroes Antiguamente Te aparecía Una ficha A estilo Doom Que te permitía Transformarte En Luke Skywalker En que tocar En ese momento O coger un caza Sin embargo Aquí va por puntos Según vayas jugando La partida Vas a ir acumulando Puntos de combate Y esos puntos de combate Te van a permitir De bloquear a un héroe Tú puedes ir Puedes acumular Imagínate 3000 Y salir como un Wookie O decir Voy a esperar a 6000 Y salgo ya como Dark Mowl Por ejemplo O quien sea Da igual Entonces En ese sentido Creo que lo han hecho bien Es mucho más justo Al final estás valorando La habilidad del jugador No como antes Que era A ver quién es el primero Que llega Y se lo lleva Y como digo Luego tenemos héroes contra villanos Son 4 contra 4 El típico enfrentamiento De los héroes Un modo muy bueno Para sacar puntos frescos Y créditos fáciles Tenemos estallido también Y otros modos de juego Que también son como más reducidos Estallido Enfréntame a los jugadores Entonces hay variedad A mí me gusta mucho Es cierto que el modo estrella Va a ser asalto y asalto galáctico Pero bueno Los otros están bien Y ya por último Para no dar más la chapa Tenemos arcade Que es un modo Que se divide Por un lado El lado luminoso Y por otro lado oscuro Y ahí tenemos 24 retos en cada uno ¿Vale? Que suele ser De dos tipos O bien Dos equipos que se enfrentan Imagínate 50 contra 50 El primero que acabe Con el otro gana O bien El otro es atacar A los enemigos Entonces Creo que ahí Nos encontramos con un sistema Que en un tiempo limitado Tienes que matar una serie de enemigos En un tiempo limitado Creo que ahí nos encontramos Con un sistema Que funciona bien Tiene 3 niveles O sea los primeros son fáciles Pero dentro de cada reto Puedes ir aumentando Y una cosa que también me gustó mucho Que nos ha hablado en exceso Es que puedes crear Tus propios retos arcade E incluso pasarte los retos arcade En pantalla partida Que está muy bien Es muy divertido Porque puede ser Tanto versus Enfrentándote a tu amigo Como en cooperativo Entonces Como digo El juego incluye Prácticamente de todo Tienes pantalla partida Tienes arcade Tienes un multijugador Tienes una campaña Todo el contenido gratuito Y ese sistema de micropagos Que lógicamente Lastra la experiencia Porque Porque afecta Afecta significativamente En determinados momentos A la progresión Notas que Que es demasiado aleatorio Sobre todo A la hora de que te toquen cosas Y es un poco confuso Pero bueno Una vez que asumes el sistema Utilizar tu clase Y vincular esa progresión A la clase Yo creo que ha sido todo Todo un acierto Entonces Bueno Para mí ha sido Lo que yo he visto Creo que Battlefront 2 Se merecía Esa clasificación Creo que era una nota justa Para la calidad del juego Y Y no puedo dejar de recomendarlo Si os gustó Battlefront 1 Pues este es más y mejor Y si os gustaba Star Wars Pues vais a flipar Literalmente A nivel audiovisual Es una pasada O sea Eso lo ponéis Con la música alta Los efectos de sonido La calidad de la imagen Es una locura Todas 60 fotogramas Así que nada Eso es un poco Lo que yo vi del juego Madre mía No he contabilizado los minutos Pero creo que has hecho Algún tipo de récord Dentro de todas las temporadas De Banda al Radio De lo que has estado hablando hoy Madre mía Gracias Alfonso Me voy Hasta luego Hasta la próxima semana Ya has cumplido No, hasta el próximo mes Pero para Para que veas lo que Lo que trae el juego O sea Me ha costado explicarlo Porque es mucho Lo que trae el juego O sea Tiene campaña Multijugador Arcade No quiero que suene a justificación No estoy justificando Pero es lo que trae el juego Y algunas cosas que me dejo Pero bueno Ya Ya puedo descansar Sí Y tu deber es contarlo Y además con pasión Creo que Todo fan de Star Wars Y ahí Ya que estoy viendo Estoy escuchando mejor Dicho que Alberto Está a punto de hablar Lo ha contado con detalle Muy bien Sí, sí Nada más que era para Para decir que Alfonso lo ha explicado Perfectísimamente De hecho estaba yo Como las alumnas De Indiana Jones En busca de Alca perdida Así Escuchándolo embelesado Pues aquí estaba yo Que Nada más que añadir Simplemente quiero recalcar Que a nivel audiovisual Es muy probable Que no se haya hecho Nada igual Que ya mejora Lo que Battlefront El primer Battlefront Nos presentó en En Xbox One PS4 y PC En su día Que posiblemente Tenga el mejor diseño sonoro De un juego de Star Wars Que a nivel visual No vais a encontrar nada Y que como ha comentado Muy bien Alfonso Si bien la campaña Parece que no termina De explotar Todo lo que podía haber dado De ser una campaña O una narrativa de Star Wars Sí que es verdad Que tiene momentos Muy buenos Que está muy bien llevada Y que el personaje De Eden Versio Es muy interesante Y ya no voy a decir Nada más Porque de verdad Si soy fan de Star Wars Intentad No caer En la crítica fácil Probadlo antes Que merece la pena Y ya después Una vez que lo hayáis jugado Tanto en modo campaña Como en modo online Si verdaderamente Os merece la pena Y si verdaderamente Despiertan vosotros Hay un despertar De la fuerza Dar una oportunidad Porque es un juego Que no va a dejar Indiferente a nadie Sobre todo Repito Si sois un fan De Star Wars Como hay miles Y millones En todo el mundo Y que a quien no le guste Sistema micropago Pues que no se compre el juego Y punto Que tampoco pasa nada Será por juego ¿No? Que claro Lo de votar por la cartera Si no te gusta esta política De estas grandes Corporaciones Maléficas Como Electronic Arts Activision Etc Pues no te compres Sus juegos Y punto Si es que Será por juego Anda que no han salido Cosas chulas este año Para todos los gustos y colores Para un jugador Indies Hay de todo Lo que no hay es tiempo Ni dinero Para poder disfrutar de todo Así que nada Quien no quiera pasar por el aro De este tipo de modelo de negocio Quien no quiera apoyarlo Pues que no se compre el juego Y ya está No pasa nada Y eso Que no se lo compre O que no pague micropagos Y ya está En vuestras manos está La cartera vuestra Como dice Jorge Así que Es lo que hay O sea No lo dudéis Si no estáis de acuerdo Pues hacéis bien No soy yo el que va a defender Aquí Electronics Ya os lo aviso Y que lo cortés No quita lo valiente Alfonso Si algo he aprendido No sé cuánto llevas En el programa En bandal.net No recuerdo ¿Cuánto llevas por cierto? Ya llevaré un año y medio Que sea un poco menos A lo mejor Si algo he aprendido Es que de forma honesta Guste quien guste Es decir Aunque ya te ganas Un montón de críticas En Twitter Por decir lo que piensas Guste o no guste Al menos ha estado De forma honesta Lo que has encontrado Y creo que Si hay alguien que lo tenga Lo puede Lo puede Cotejar Y puede estar de acuerdo contigo Y como dice Jorge Y el que no quiere Estar de acuerdo con esto Porque no lo compre Y ya está Porque juegos Hay un montón Ahora te dejo descansar un poquito Porque vamos a hablar En un ratito De los lanzamientos Que nos ha dejado la semana Ya que no hicimos pellas La semana pasada Pero fue porque No había mucho contenido Nos vamos con otro título Que está disponible esta semana Y que no aporta Entre comillas Nada nuevo Al escenario videojueguil Es decir Es un título Que ya estaba publicado Hace unos años Pero que aporta La portabilidad Como es Una grandeza La grandeza De Skyrim Enrique De poder llevártelo A cualquier sitio Y aparte Antes de que entres A contarnos Lo que has visto En el análisis Hay una guía Para que podáis iniciaros Si no habéis jugado nunca Este título O por si queréis Aprovecharlo al 100% Está en Vandal.net Ahora sí Cuéntanos Que has encontrado Aparte Cómo utilizar los Amiibo De forma masiva En el juego ¿Qué te ha parecido Esta versión Portátil de Skyrim? Pues estamos ante No sé ya Cuántas versiones hay Tenemos las tres originales Más las dos posteriores Para Play 4 Igual Más la reedición en PC Más la versión de VR Que también está Al caer Y ahora le sumamos Esta versión para Switch Que tiene sus particularidades En relación al resto Pero que a mí Personalmente me ha gustado mucho Porque te permite Disfrutar de todo Lo que tenía Skyrim En su momento Para bien o para mal En cualquier parte Y a mí el hecho De llevarme la Switch A abrir de repente La partida esta En mitad de un monte En Skyrim Y poder Bueno, caminar Escuchar esa música Tan bien cuidada De Jeremy Soul Y avanzar por estas tierras Me resulta fascinante A pesar del paso De los años Y a pesar de que Como es fácil ver No es un juego Que visualmente Tenga nada Que aportar ahora O que pueda competir Incluso a nivel jugable Con todos los últimos Juegos de rol Que han salido Porque si Si tú te pones A comparar Skyrim Ahora mismo Con Breath of the Wild O realmente Si comparas Cualquier juego de rol Con Breath of the Wild El chasco que te llevas Es importante Pero Skyrim Hay que concebirlo Como lo que era Como lo que es Y es un juego Que es un pozo de horas Puedes ponerte a jugar Hoy y terminar Dentro de dos meses Perfectamente Después de haberle metido 100 o 150 horas Por la cantidad de cosas Que tiene Y sobre todo Porque esta versión Incorpora El juego principal Más sus tres Contenidos descargables Ya sabéis los tres que salieron Cuando posteriormente Al lanzamiento De la versión original Y lo hace Llevándolo todo Al terreno portátil En lo técnico Tenemos una versión Que corre a 720p 30 frames por segundo En modo portátil Se ve Se ve muy bien Se ve súper nítida Aquí no pasa Lo que pasaba con Doom La semana pasada Así que Felicitada A veces da por Por esto Y cuando Subimos a jugar En televisor Cuando utilizamos el dock Seguimos manteniendo La tasa de frames por segundo Completamente estable La resolución Sube en este caso Hasta 900p Según se ha podido ver Esta tarde de ayer Igual de fluido Igual de interesante Igual de nítido todo En portátil Ya te digo Que pasa como con Gran parte de los juegos De Switch Que se ve súper Súper nítido Es súper atractivo Se adapta perfectamente A la pantalla Y nada Pues es un pozo de horas La versión de Switch Viene con compatibilidad Amigo Como has dicho A mi lo que me ha pasado Como comentaba al principio Es que solamente Se puede utilizar Cada amiibo Una vez durante 24 horas O sea que tienes Que esperarte Al día siguiente Funcionan todos Los amiibos De toda la gama De amiibos disponibles Y los amiibos De Zelda Cuando los utilizas Te dan un 20% Más de posibilidad De recibir Estos tres objetos Ambientados en la serie Que son El escudo iliano La espada maestra Y la túnica Del héroe De Breath of the Wild Esta túnica azul Que viste Al principio del juego Para desbloquearla Es un poco charante Tengo que decirlo Ver al personaje de Skyrim Recorrer estas tierras Con esta ropa Porque queda un poco Como objeto de otro tiempo Pero bueno Está interesante Y los fans de Zelda Se lo van a pasar en grande Importante también Es que No es obligatorio Tener los amiibos Para desbloquear Este contenido Ya que Se puede encontrar Durante nuestra aventura En un cofre En una parte Concreta del juego En uno de los picos Más altos que hay Y la verdad Es que es un detallazo Porque no hay En este caso No voy a hablar De micropagos Pero si que no hay Un muro de De pago En relación a este Extra Que nos han querido dar En VZDA Un punto negativo Para mi es un punto negativo Hay gente que lo ha discutido Pero el hecho De que no tenga mods Que no tenga compatibilidad De mods En relación a las versiones De PS4 y de One Que si que nos han vendido Esto como Como una de las incorporaciones Y ha sido muy aplaudido Pues me parece Un agravante Para Sobre todo un elemento Que hay que mencionar Y que tener en cuenta Porque bueno Independientemente de que Sea por decisión de VZDA O sea por decisión de Nintendo Por sus políticas de contenido Es algo que hay que decir Porque no No estáis Y está en el resto de versiones Tampoco se ha incorporado En el modo supervivencia Que es un añadido De mods Que si que ha llegado Llego hace un mes Al resto de versiones Y es un contenido de pago Es verdad Que cuesta Pues menos de 10 euros En puntos de VZDA Pero que Teniendo en cuenta Que este juego Sale a precio completo Valiendo 60 pavos Hubiese sido un detalle Que como modo adicional O como añadido Desbloqueable O algo Lo hubiesen dejado En la versión de Switch Pero no lo tenemos Así que yo Aquí pueden darse varios casos Yo por concluir Si has jugado Si has jugado Skyrim en su momento Y quieres volver a jugar Y tienes una Switch Es una buena oportunidad Si no has jugado Skyrim Y tienes una Switch Es un título muy recomendable En el catálogo de la consola Y si ya tienes las versiones De Special Edition Que son las que se basan En esta edición En PS4, en One O en PC No te sale a cuenta Porque hace un año Que salieron Y prácticamente Gastarte otra vez 60 euros Para poca cosa Así que A mi me ha gustado Yo voy a seguir jugándolo Durante bastantes horas Te aporto una gran cantidad De contenido a mi Os lo voy a confesar Es un juego que me relaja mucho Por la música La ambientación Esto de ver los animalitos Encontrarte con gente Ir espolviendo Los diferentes mamorras Me parece brutal Y así que Por mi perfecto Yo Le hemos dado un 8.4 Un poquito menos Que las versiones De Play 4 Y de One No por nada Sino por el tema De que no tiene mods Y técnicamente Es superior Que esto también Se lo están preguntando mucho Eso es superior A las versiones originales A las de PS3 Y sobre todo A las de PS3 Y a las de 360 Y se queda un poquito Por debajo De las de PS4 Y One Por razones obvias Por temas de resolución Y bueno Ausencia de algunos efectos Que han sido recordados En este caso Pero ya te digo Que el juego se ve Absolutamente nítido Va muy fluido No tiene ninguna Lacra técnica Que tú la veas Y digas Me resulta llamativo O sea Se puede jugar perfectamente Y funciona fenomenal A mi esto Que estás contando Enrique Me parece muy bien Que el juego Tenga una buena conversión A Switch Pero hay algo Que me preocupa Y es que ya hace 6 años Que salió Skyrim Es decir Tú a lo mejor Lo jugabas con la nostalgia De un juego Que te gustó mucho Y tal Pero quien la jugara Entonces Y no lo haya jugado Hasta ahora otra vez O quien no lo haya jugado Y no lo haya jugado nunca Y empezara con la versión De Switch A un juego Del que tanto ha habido hablar ¿Le va a gustar O se nota Que ha pasado el tiempo A la hora de la jugabilidad? A ver Depende de cómo lo juegues Porque es una buena pregunta Si lo juegas Sabiendo que es un juego De 2011 Bajo este concepto De decir Oye Es un juego antiguo Voy a jugarlo Sé que Sé que tiene ciertos elementos Que no van a estar a la altura En relación a lo que ha salido En los últimos 2-3 años No debería pasarte nada Ahora Si lo juegas Esperándote un The Legend O Zelda Breath of the Wild Y lo juegas Llegando al pico de la montaña Y queriendo treparla Pues seguramente Te lleves un chasco Pero no por nada Sino porque Te va a pasar exactamente lo mismo Si juegas Horizon Que es un juego De hace 8 meses El problema aquí No es Skyrim O no es Horizon El problema aquí es que Hablando mal Breath of the Wild Ha jodido los juegos De un punto abierto Durante unos cuantos años Entonces Si lo juegas con esa perspectiva Yo creo que no va a haber Ningún problema Pero claro Tenemos que ser conscientes De que es un juego de 2011 Un juego que Que tiene mecánicas Que ahora pueden resultar Algo toscas Que es un género Que ha evolucionado mucho Con juegos como The Witcher Y que No deja de ser un título antiguo Si estamos dispuestos A aceptar este tipo de elementos Si estamos dispuestos A aceptar Pues algunas animaciones Que siguen siendo rancias Porque ya lo eran En su momento No va a haber problema Si O el propio sistema de combate Que ya en su momento Dejaba que desear O sea Yo creo que De hecho Las mayores carencias De Skyrim Son las mismas En 2017 Que en 2011 No han evolucionado Tanto Tanto los videojuegos A veces como nos creemos O al menos Sobre todo La fórmula Bethesda Porque Fallout 4 Pues tiene los mismos defectos Que Skyrim En la presentación De los personajes De las conversaciones Ahí muy anticuadas El sistema de combate Yo el año pasado Para el remaster Este de Play 4 Me sorprendió Que me volví a enganchar Creo que El encanto del juego Las mayores virtudes Creo que se siguen manteniendo Que es ese mundo Que como tú dices Que te relaja explorar Porque es muy bonito La música Voy a meterme en esta cueva A ver que me encuentro Te lees a hacer misiones Yo creo que todo eso Sigue siendo muy vigente Y creo que los defectos Siguen siendo muy parecidos A los que tenía en 2011 Si, si No solo son parecidos Sino que además Que esto ya que me ha resultado Muy curioso Porque ya le terminas cogiendo Hasta cariño Sigue manteniendo No, a ver No mantiene todos los bugs Porque cuando salió La primera versión Ya sabéis que tuvo Una rachita de Dos, tres semanas Un mes de correcciones de bugs Pero sí que mantiene Todavía algunos Pildorazos de errores Y de glitches Que son divertidos Como ver de repente Una maza volando por el aire Y ascendiendo Y ascendiendo Y la primera vez que la ve Dice vaya un dragón Pues no es un dragón Es una espada O sea Pero eso todavía la mantiene Yo creo que lo hacen ya Por los loles Enrique yo te quería preguntar Una cosa Sobre todo es la mayor duda Que tengo Porque tengo muchísimas ganas De jugar en Switch Pero ya me paso con Doom Es decir Un shooter en Switch Creo que no se termina De jugar bien Por culpa de los joysticks Y estamos hablando De que Skyrim Es un juego En el que vas a tirarte Muchísimas horas En primera persona Manejando el personaje El combate Es muy importante Entonces supongo que sí Que a lo mejor jugando Con el grip De los joycons En la tele Pues va muy bien O con el pro controller Va muy bien Pero quisiera saber Que me dieras Unas nociones Y ya no solo De que control tiene Especial con los joycons Que creo que es curioso Sino como se juega En el modo port Si es cómodo O no es cómodo Para echarle Una buena partida Pues mira Yo ya te digo Incomodidad Ninguna Porque sí que es verdad Lo que dice Doom Que lo comentaba Alfonso La semana pasada Pero en este caso Estamos hablando De un juego Con una jugabilidad Mucho más pausada Que incluso En los combates Pues no te requiere Estar ahí Moviendo los dedos De una forma Demasiado Frenética Ni mucho menos Y aunque es en primera persona Yo lo he jugado muy cómodo Tanto con la Con la Switch En modo portátil Como con la consola En el dock Y jugando con los joycons Por separados Como con el grip Este que te lo convierte En un mando Un mando pro En ese sentido No creo que haya Ningún tipo de queja Sobre lo que dices De controles por movimiento Se han implementado Para varias acciones Una por ejemplo Es abrir Las míticas ganzúas Que ya sabéis Que se utilizan Para abrir cofres Que están cerrados Que bueno Se utiliza el joy con derecho Y utilizando un poco La vibración HD De una forma un poco ligera Puedes ir viendo Para que lado Tienes que girar También se ha implementado Para los ataques Cuando haces un golpe Flojo O das el golpe flojo Y si haces un golpe Con más ímpetu Pues haces un ataque Más drástico No funciona mal El disparo de flechas Apuntando y demás Me resulta curioso Pero tampoco es que sea El acabose De los controles por movimiento Había un lector Que en el análisis Me decía Ya está el tío Quejándose de los controles De movimiento Que no le gustan No a ver A mi los controles de movimiento Si están metidos bien Y son innovadores Pues me parecen Completamente razonables Y ole por los desarrolladores Que lo hagan Pero en este caso No tiene una profundidad Excesiva Y tampoco es que sea Una ejecución Brillante Está curioso Pero no funciona De hecho Lo comentaba Porque yo Me los desactivé Después de hacer la gracia Me los desactivé Porque bueno Si estás jugando Con los joycons separados De repente levantas Una mano Para rascarte el pelo Y sacas De esas vainas La espada Y cuando la hoja Le reas un espadazo Al primer vecino Que tengas delante Y claro Sabemos que en Skyrim Hacer eso Es pecado Como hemos visto en el directo Porque después Te pegan persiguiendo Los guardias Durante tres días Entonces Un regalo Es que se puedan desactivar O sea que El control de movimiento Bien, curioso Pero tampoco es que Me haya resultado Excesivamente brillante Yo te quería comentar Algo así rápido Porque en el directo Que hemos hecho Que está ahí en YouTube Mucha gente lo decía Y es esa Cómo Switch Está consiguiendo Con Doom Con Skyrim Con El Enoir Con todos estos juegos Que incluso Mucha gente se plantea Si comprarse Un juego moderno Que está saliendo ahora Un chaval preguntaba Sobre Asacen Killor Y eso Coger Skyrim Porque No sé Creo que está No sé qué opinarás tú Enrique Pero creo que Switch En ese sentido Está haciendo Una buena vertiente A la hora de ofrecer Esos juegos Que hasta ahora No habíamos tenido Mucha gente no había tenido acceso Y tal O bien volver a jugarlos Con esa portabilidad Y no sé si tú crees Que eso le da un valor Añadido Porque es muy interesante La verdad El debate ese Pues sí Lo hemos estado hablando En el directo Y a ver A mí Tener en cuenta Que Skyrim o Doom No son juegos Que han salido En plataformas de Nintendo Recientes Con anterioridad Entonces Prácticamente Es la primera vez Que un jugador Que simplemente Se haya quedado En que los hay En consolas Nintendo Pueda jugar Skyrim Y eso me parece genial Siempre y cuando Las versiones Como es este caso Estén hechas Pues con mimos Con un rendimiento óptimo Y que visualmente No terminen la estrada Ahora si nos encontramos Si esto de repente Empieza a convertirse En una carrera Por lanzar Refritos Que supongo Que topinaremos lo mismo Un montón de refritos Y sácalos ya Y como sea Pues entonces Sí que vamos a entrar En un terreno Igual de farragoso Casi que el tema De los micropagos Porque se nos vayan A llenar las tiendas De revisiones De juegos del pasado De dudosa calidad Y cuando las compañías Ven que no venden Porque los jugadores Se quejan Pues dejarán de hacer juegos Y volveremos a tener Una Nintendo En la que el hacer party No le sacan No le sea la cuenta Sacar título Y luego bueno Se está diciendo Que esa doble moral De que se criticaba Mucho los remasters Al principio De esta generación En Play 4 y One Y ahora de repente En Switch parece Que están muy bien Pero creo que el escenario No es el mismo Play 4 y One En su primer año No tuvieron Dos pepinazos Como son el Zelda Y el Mario Sabes que son Dos de los juegos del año Que los tiene su consola Esta consola En su primer año E incluso Xenoblade Chronicles 2 Que sale ahora en diciembre Que está Carlos Con el análisis Y que por lo que me está contando El juego está genial Se estamos hablando De que una consola En su primer año Se está marcando ahí Tres o cuatro exclusivos Que son buenísimos Así que bueno Por eso se puede tolerar También más Que estén recuperando juegos Refritos y demás Porque aparte De por lo que tú dices Que si un jugador Se ha quedado solo En consola de Nintendo No ha tenido la oportunidad De jugarlos También por eso Porque no hay Creo que no hay motivos Para quejarse En cuanto a Los exclusivos Que han salido este año Para Switch Si, si, si Es lo que comentáis Que la consola Tiene en 2017 Yo creo que Deberíamos comparar Catálogos de lanzamiento Que ya lo hicimos Hace unos meses Y la verdad es que El de Switch Ha sido muy bueno Por títulos nuevos Por lanzamientos descargables Con Indies Que tiene bastantes fortalezas Y con revisiones De juegos del pasado Que también están bastante bien Tenemos Elea Noir Tenemos Doom Tenemos este Skyrim Cosas que van a llegar seguro Porque se viene rumoreando Mucho el tema de GTA V Y viendo Según cómo funciona Elea Noir A mí no me extrañaría Que en un mes Dos meses Tengamos el anuncio De GTA V Así que está bien Porque es eso Son jugadores Que aunque nosotros Estamos en un universo En el que Por trabajo O por gusto Tenemos todas las consolas En casa Pero hay jugadores Que durante una generación Se ciñen a un solo sistema Que puede ser The Wii U O puede ser The Wii U O lo que sea Y hay juegos Que se quedan sin jugar Y si ahora pueden volver A jugar a títulos del pasado Pues fantástico Gracias Enrique Excelentes explicaciones Vamos a dejar El análisis de Skyrim Tenéis más detalles Por todo lo que hemos comentado Incluso un directo En Vandal.net Y vamos a repasar rápidamente Alfonso Volvemos otra vez contigo Los títulos Que se han puesto a la venta Esta semana Aparte De los que hemos Hablado bastante Y largo Star Wars Y Skyrim ¿Qué más? Pues bueno Parece que Ya ha pasado la onda expansiva De Call of Duty Que semana arriba Semana abajo Limpió un poco el calendario Y la verdad es que Esta semana Switch está de De enhorabuena Tenemos Rocket League El famoso videojuego Esport prácticamente Que llega en formato digital Y es uno de esos Que se adaptan Como un guante A la portátil Y que sé que muchos Van a echarle Muchísimas horas También lleva Elea Noir Para Switch Y además Llega para Playstation 4 Y Xbox One Ya sabéis Con gráficos 4K Y un montón de mejoras Así que nada Vamos a poder disfrutar Nuevamente De esas caras Y de esos interrogatorios También llega Ese Starcraft 2 Free to Play Con esa primera campaña Que está muy bien Tenemos Skyrim Que llega en Switch También Una adaptación Como nos contaba Enrique Que cumple Y que es muy divertida Skyrim VR También Para Playstation VR Ese Battlefront Door Del que ya hemos hablado Largo y tendido Tanto para PC Como One Como Playstation 4 Tenemos también Pokémon Ultra Sol Y Ultra Luna Esa versión Entre muchas comillas Goti De Pokémon Sol y Luna Así que nada Para 3DS No se olviden de vosotros Seguís estando ahí Con un juegazo Es los Sims 4 Que analizó Sara Que llega a Play 4 Y Xbox One Y por último Es el Lego Marvel Super Heroes 2 Para PC Xbox One PS4 Y Switch Así que nada Una semana variada De contenido Y sobre todo Para los que tengan una Switch Pues tienen ahí Un catálogo muy majo Para elegir Correcto Más opciones Para que puedan elegir Lo que quieran jugar Más todo lo que llevamos Acumulados Y los que están por salir Vamos rápidamente Hoy habéis visto Que Rubén Mercado No se ha conectado No ha dicho nada Es porque no ha podido Tampoco sabemos Por qué exactamente Pero estamos convencidos De que hay una razón De peso detrás Porque bueno Casi nos firmó con sangre Que iba a estar Hoy aquí con nosotros Pero bueno Si no la próxima semana No va a variar nada En cuanto a los ganadores Así que vamos a acabar Esta edición número 12 De la quinta temporada De Banda al Radio Con los comentarios Que no preguntas Comentarios que nos habéis dejado En el último programa Que han sido unos cuantos Has lanzado Alberto Una pregunta Te han contestado La verdad es que Se forman unos debates Unos comentarios chulísimos Y da gusto leer Yo cada día Cada día Entro en las diferentes plataformas Bandaal.net Ibox.com E incluso en Youtube Y le he hecho un vistazo A ver qué hay Que de hecho Es bastante curioso José Ahora que lo dices Porque es verdad Que puedes entrar No sé El sábado O el domingo A ver si la gente Ha escuchado el podcast Que han comentado Que han debatido Y de repente Te metes el lunes Y es que hay un montón De comentarios más Y no te da abasto Leerlos a todos O que responden O que se crean Debates paralelos De hecho Una de las cosas Que más me está gustando De estar pendiente De lo que comentáis En ibox.com O en Banda.net O incluso en Youtube Es que siempre estáis Creando como pequeñas Pequeñas realidades Paralelas En cada podcast ¿No? En función de lo que Se debate o se habla En el programa en cuestión Se generan discusiones Y la verdad es que está bien Y de hecho Gracias a José Ya tengo ya el adjetivo De cheerleader total Porque la pregunta Cheerleader Ya se ha convertido Yo creo que podríamos Incluso utilizar el hashtag Pregunta cheerleader Aunque se ha demostrado largo Creo que estaría bastante bien Pero eso La semana pasada Eso no fue mío Eso fue tuyo ¿Fue mío? Sí, cuando lo propusiste Qué bueno Dice Déjame hacer de cheerleader ¿Qué dices? Qué bueno Pues entonces Qué bueno Soy tan original Que me sorprende a mí mismo Es un síntoma de genio Pues Está muy mal En relación a la pregunta De la semana pasada Que ya en banda Le advertíamos Que esto de los micropagos Iba a tener Tenemos como un poquito De bruja Lola ¿No? De pitonisa Que sabemos que iba a traer cola Pues comentamos Y lancé la pregunta al aire ¿Cuál ha sido el juego En el que habéis comprado Más micropagos O en el que Los habéis gastado Los dineros En algún DLC? Y la verdad es que Ahí va Hay varios ¿No? Hay gente que habla Del Hero of the Storm De Optimus Que nos comenta Que nunca ha comprado Nada Todo esto en Banner.net Que nunca ha comprado Ningún tipo de caja de botín O productos similares Pero en cambio Se ha comprado Algún juego en digital Y aparte DLCs de gran calado Como el Let Behind De Dratus As O incluso los DLCs de Bird of the Wild Del último Zelda Incluso compró también El pase de temporada De Hyrule Warriors El Incullero Que dice que no ha comprado Ningún tipo de caja De look nunca Pero que se ha comprado DLCs De hecho ha comprado Los de Smash Bros Mario Kart 8 Y también el Zelda Abril of the Wild Esto es bastante curioso Porque es verdad Que por lo menos En nuestra comunidad Acepciando algún micropago Con que todo Algún juego online Casi todo el mundo Pues no le tiene Demasiado cariño Ese tipo de micropagos Con que todo Cajas de botín Pero en cambio Si hay expansiones Nos hablan de expansiones De Skyrim Como decía El Manco De GTA 4 Incluso hay gente Que le parece Un tanto abusiva Las políticas de micropagos Como ya hemos comentado Nuestro debate A raíz de esta World Battlefront Pasamos ahora A iVox.com Donde también tenemos Una buena retadilla De comentarios Y quiero empezar Por el EJB Talk Que dice Jaja Muy bueno el comentario De tengo que manejar El presupuesto Mejor que el gobierno Dice Entonces lo tienes Bastante fácil Dice Gástatelo todo Todo para ti Eso es un comentario Que me he autorreferido yo En relación también A la semana pasada Que me decía José Tienes que estar Pasándolo muy mal Con el tema Del merchandising De Star Wars Y de hecho es verdad Cada vez que entro En supermercado Todo me llama la atención Porque me llaman mucho Los colorines Y las cosas de Star Wars También tenemos El comentario Que me parece muy curioso De Rafael Porque va en relación A lo que estábamos Comentando antes De los modos campaña Y los modos online Y los videojuegos Dice Yo pienso Que no puede faltar En un juego El modo campaña Dice Porque cada vez Tengo menos tiempo Para jugar online Dice El juego en el que Gasté más micropagos Fue en un FIFA Y ya no me acuerdo Cuál fue Y fueron en comprar sobres Dice Tampoco es que me gastese mucho Unos 20 o 30 euros Pero luego me pareció Un error Dice Expansiones Y pase de temporada Si que es verdad Que he comprado mucho Y normalmente Me suelen parecer bien Dice Un saludo a todo el equipo También tenemos Un comentario Que yo creo Que es bastante curioso Que hablaba Sobre el tema Sobre todo Porque es crítico Porque hablaba Sobre que nada más Que nos centrábamos En aspectos negativos De Doom Porque lo que hacíamos Era desanimar A cualquier jugador Que estuviese dudoso Es el comentario De Rock Lee 12 Y ya como hemos comentado Antes Que yo creo Que ha estado bastante bien Tanto en el análisis De Enrique Como en el que tenéis En Vandal Pues os puede ayudar Para saber Que versión tiene La consola de Switch Ya no solo Es que sea negativo Sino es que estamos hablando Y Alfonso dejó muy claro De que era Un verdadero Proligio técnico En la máquina Así que no es que se compare En 4K O en resoluciones Sino simplemente era Hablar de las particularidades De la versión Y ahora si Alfonso quiere Pues puede añadir algo más Si si no Que para nada Era comentario negativo Se habló de eso De las limitaciones técnicas Y tal Pero vamos Que si no lo ha jugado Es una versión Como hablábamos con Skyrim Super buena O sea que no No lo dejes pasar Tenemos el comentario De Gothery Que es Creo que va a venir Bastante bien Porque puede ponernos En perspectiva Dice Recuerdo haber comprado La armadura Del caballo En Oblivion Dice Que tontería Y que dinero Tan mal gastado Ya os pregunto Aquí a vosotros ¿Os acordáis La que se lió Con el primer DLC De armadura del caballo En Oblivion En la que se lió En los foros de Vandal En su momento Fue una verdadera locura Tenemos también El comentario De Lionel Marrero Que hacía relación Al análisis De nuestro compañero Juan Rubio Sobre el Sonic Forces Que decía Jugar al Sonic Y fijarse en la música Es como ir a un prostíbulo Y pedir un abrazo Bueno Hay muchísimos más No tengo tiempo Desgraciadamente Para todos Pero quería nombrar A Egoizan A Andrew Mota Al Sr. Pompas A Percepción A Frutopilla A Well86 A Jona Hay un montón de ellos Muy interesantes Y muy Que merece la pena Leerlos La verdad Así que ya tenéis Los tenéis en Si os queréis comentar Y echarle un vistazo Y aparte en Vandal.net Pues muchas gracias Alberto Nosotros ya tiramos la música Nos vamos yendo Así como Que sin hacer ruido Sara la primera Está caminando para atrás De puntillas Rollo Ahí os quedáis Sois muy guapos todos Pero me parece muy bien Que me vaya ahora mismo No que vaya Sabes que por mí me quedaré aquí Tiempo y tiempo Que por otro lado Es lo que hacemos muchas veces Bueno pero Hoy yo creo que ya hemos dicho Todo lo que tenemos que decir Y ya dejaremos algo Para la próxima semana Sara yo creo que es justo Venga vale De todas formas en este Poca de Año Siempre para todos los tipos De programas Y para todos los programas Que nos dé la gana Exacto Un besazo Descansa Y hasta dentro de 7 días Pues un besazo Como siempre ha sido un placer Enrique Hoy has hablado más Que en cualquier otro programa Que yo haya recordado Fíjate O sea que hoy Entre tú y Alfonso Bueno Alfonso Se lleva el number one El número uno Pero tú has estado ahí detrás El que ha estado muy tranquilo Hoy es Jorge Cano Que le hemos dejado descansar Para lo que habla a veces Así que bueno Enrique Por tu parte Muchísimas gracias Sigue jugando Al Skyrim Y la próxima semana Nos volvemos a encontrar Aquí en este mismo punto La próxima semana más Y yo si quieres Te cuento toda la semana Mis aventuras por Skyrim No hay problema No no Si ya me has hecho un reportaje Con tus capturas de pantalla Y luego además Es que me salían notificaciones De todas las respuestas Que iban enlazadas Ni te cuento La cantidad de mensajes Que me aparecían en el móvil Adiós Y que más me queda Que hoy tenemos Los que somos Los que somos Alberto González Muchas gracias José que se me olvidó La pregunta Cheerleader Yo aquí hablando De cheerleader Si se me olvidó la pregunta No no Muchas gracias Pues estoy muy contento De haber estado hoy aquí Vale ¿Cuál es la pregunta? Eso era lo que tocaba Vale vale Es que no tenía bien La escaleta del guión Pues mira La pregunta cheerleader Ahora que estamos hablando Tanto de Star Wars Es ¿Cuál es vuestro juego preferido De la saga galáctica? ¿Cuál es vuestro juego De Star Wars? El preferido Da igual la plataforma Da igual el formato Aquel que os marcó Y dijisteis Esto es Star Wars Yo voy a decir Los míos Que son los de Super Nintendo La tecnología de Super Star Wars Que me parece maravillosa Y voy a hacer Una pequeña mención A un título Que a lo mejor Visto en perspectiva No es demasiado bueno Pero era la adaptación De la amenaza fantasma A la Playstation 1 Que me parecía Buenísimo Provincio técnico Alucinante Y te permitías Explorar Tatooine Eso para mí Fue una verdadera locura Así que esos son Los dos míos Muy bien Ahí queda entonces La pregunta Para quien quiera contestarla Ya sabéis Como siempre En los canales habituales Gracias Hasta dentro de nada Unos días solo Hasta la semana que viene José Un fuerte abrazo Otro para ti Y Jorge Cano Lo que decía Habías hablado poquito Hoy te han dejado descansar Te hemos dejado descansar Sí ¿Qué? Claro Me has dejado aquí ¿Qué? Estoy sin entrenar ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me decías? Es que no estaba escuchando Bueno ¿Todo bien? Quiero decir ¿Te ha parecido que el programa Hemos dado suficiente información? Que ya la próxima semana Seguimos ¿no? Sí, sí Luego tengo muchas ganas De leer los comentarios Porque dirán Porque dirán que hemos defendido Los micropagos Y son muy malos Sí, que cuántos paga Electronic Arts Maletines Maletines Típico Sí Pero bueno Es lo que hay Nos gusta mojarnos Para bien o para mal Que es eso Que lo fácil a veces Es opinar a favor de corriente Pero lo complicado Es dar tu opinión Simplemente Aunque enfades O no le guste Ya somos Hay que ser adultos Hablamos siempre ¿no? De que el mundo del videojuego A veces peca un poquito de infantil Y creo que hay que Respetar Distinto punto de vista Opiniones Saber que los análisis No dejan de ser una crítica Y la opinión de un juego De una persona en concreto No pasa nada Porque no estoy de acuerdo Y bueno Y eso Que no es todo tan sencillo A veces De que mala es Electronic Arts O que malo es el otro Sino que hay Hay aristas Hay Y hay matices Si por eso nos gusta a nosotros Eso Intentar afrontarlo Y tocar los temas De toda la manera posible Y estarás conmigo En que Alfonso Ha hecho una defensa honesta Al menos desde ese punto de vista Desde la honestidad Y bueno Que esté de acuerdo bien Y que no Pues ya Ya sabemos Bien Pues nada más Hasta la próxima semana Entonces también para ti Hasta la semana que viene Ay pero no hay hype No me has corregido Oye no Espérate Que la próxima semana Vamos a tener Un Handemore ¿No? A ver El pescado está ya medio vendido Ya este año Pero bueno Que sí Que va a haber cositas Evidentemente Estamos ahí con Algunos juegos Con el Skyrim Duo R Con Para Play 4 Bastante interesantes Y va a haber cosas que hablar Seguro Muy bien Pues hasta la próxima semana Yo me despido también Saludos de José de la Fuente Tenemos más que contaros Dentro de unos días Y si no podéis Frenar el ansia De querer más información De lo que concierne A este hobby Que os vuelve locos A vosotros y a nosotros Que son los videojuegos Pues ya sabéis Vandal.net Las 24 horas del día Los 365 días del año No me despides José ¿No te he dicho adiós? Es que como has hablado tanto Casi como que no hace falta ¿no? A ver si se calla ya este Por favor Alfonso Si da igual Si la próxima semana Vas a volver Si vas a hacer algún video Y dentro de una sola Vas a estar ahí En Vandal.net Contando alguna cosa Si es que decirte adiós Es como decir un hasta luego Y poco más Si, 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 si No te hubiera interrumpido Porque me hubiera dado igual Que irme sin despedirme Pero Pero nada Que eso Que ha sido una semana Un poco complicada Y haber soltado todo Lo que he soltado hoy aquí Si alguna se un poco chapa Lo siento Pero voy a dormir Igual que un bebé O sea necesitaba sacar todo eso Y argumentarlo bien Porque Twitter Ni ningún sitio Es una buena Un buen lugar Así que Ahí ha quedado La reflexión Pues Alfonso Un gran abrazo Y hasta dentro de 7 días Chao Yo también me voy Yo no voy a repetir otra vez Lo que he dicho antes Que lo disfrutéis Que hasta la próxima semana Adiós